Bueno, a ver... ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy quería hacer una especie de breve repaso. Empecé a poner las firminas acá. Primero voy a compartir la pantalla. Pantalla completa. Ahí. Creo que estamos ahí bien. Google Drive. Ahí se ve. Bueno, tenemos acá en el Drive. Las firminas. Profesor, le quería hacer una pregunta. Sí. Nosotros este año vamos a trabajar con el Browsy o con el Eclipse o con otro programa. Yo porque el Eclipse no me lo pude bajar. Porque no tengo permiso de administrador. Porque la computadora que tengo del trabajo no la pude instalar. Instalé otros ID, pero ese no pude. No sé si vamos a trabajar particularmente con ese o... Ese es el par que uso yo. Pero pueden trabajar con cualquier ID. El tema es que después vamos a hacer un juego que va a ser entre una o dos personas. Y tienen que poder colaborar y pasarse los códigos para... O sea, el código que haces en tu compu le debería funcionar a la otra persona. Y sí o sí debería ser con Eclipse. Podrías hacerlo con otro programa, pero si tu compañero tiene algún problema, quizás no se van a poder ayudar. O haber alguna diferencia. De hecho, lo que les iba a pedir es que... O sea, yo... Yo trabajo todavía con la JDK8. Por decir algo. Que es la más... En realidad es la más usada. Por más que no... Aunque no lo crean. O sea, salieron muchas más versiones. Pero yo les aconsejo que quizás trabajen con esa. Con la 8, que es bastante estándar. Para que todos tengamos la misma. O sea, que el programa que hagamos en una plataforma... En una versión le funciona a todos. Pero bueno. Si se pone de acuerdo y los dos, por ejemplo, en el equipo quieren usar la 11. No hay problema. O la última, la 12. Los ejercicios que voy a dar... Lo que voy a dar es en base a la 8. Igual es retrocompatible, se supone. Pero bueno. Como para evitar problemas. O sea, que... Uy, pero en la versión 13 a mí no me anda esto. Y en la 12 sí. Y en la 10. En la 9. Entonces... Hay formas de instalarse determinada JDK. Y usar esa. Así que les aconsejo eso. Instalarse la 8. Si alguien... Más avanzado. Yo uso Linux. Pero si alguien más avanzado se instala la 8. Y en Windows. Y tiene la aposta de cómo instalarla. Estaría bueno que se la pase la forma de instalación a los demás. Para que se la pueda instalar. Sí. Algún capo de Windows. Yo, por ejemplo, el Eclipse tuve problemas. Me tiraba error a cada rato. Y tuve que instalar el IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA. Claro. Sí, esa es otra opción. ¿Qué error te tiraba? O sea, errores de instalación o de... No, no. Era... Porque después se lo llevé a mi hijo Martín. Para ver. Y bueno. Y él también estuvo viendo. Y era imposible. Algo de... Ahora no me acuerdo bien cómo era. Pero... Cuando lo poníamos a funcionar, este... Te tiraba un error. Bueno, íbamos, actualizamos, bajamos lo que había que bajar. De repente andaba bien el ejercicio para probar. Y después te tiraba de nuevo error. Claro. Como que había que actualizarlo y no había forma. Entonces directamente... Claro, el IntelliJ. Claro. Mariano justo me agarró y me lo instaló él. Dice, no, mirá, está trayendo mucho conflicto. Te instaló este a ver qué pasa. Así que bueno. Genial. Sí, pueden usar cualquiera. Mira, generalmente, por ejemplo, en mi trabajo, no sé. Yo uso Eclipse, otro usa IntelliJ, otro usa el... Yo bajé el NetBeans y el BlueJS. Sí. Esos dos bajé, pero no me andan bien todavía. No lo sé usar, digamos. Claro. No logro hacer que me compile el programa, ni que me muestre la consola. Por eso te preguntaba con cuál íbamos a laburar. Claro. Indagar un poco más, viste. Porque no pude hacerlo funcionar. Sí. En principio las clases las voy a dar con Eclipse, que es el que más acostumbrado estoy yo. Pero en base a eso, todos los IDs tienen una forma de hacer lo mismo que hacemos en clase con ese ID. O sea, vamos a hacer cosas muy básicas, no vamos a hacer nada muy avanzado. Sí. Bien. Bueno, a ver. Temas varios. En esta clase pensaba arrancar un poco con lo que es... Lo que habíamos enganchado a la clase pasada, que es lo de tema de recursividad. Pero me habían dicho que no habíamos visto... Que habíamos visto el tema de funciones. Que el cuatrimestre pasado, que habíamos visto cómo usarlas, pero no cómo crearlas. No sé qué me... Me habían dicho algo por el estilo. Me dejaron mal con eso, porque dije... ¿Cómo lo sé yo? Le dije cómo usarlas todo. La profesora justo de estructura nos preguntó, y lo que nosotros le dijimos yo también, que usamos mucho las funciones, pero no creamos nosotros nuestras propias funciones. Claro, no hicimos ejemplos. Claro, ejercicio. No hicimos nosotros, creamos nosotros nuestras funciones, sino que utilizamos las funciones que vos habías creado en el examen. Claro, entiendo. Entonces lo que quería hacer, en principio, es un breve repaso de funciones. No sé si les parece hacer un repaso. Como porque todo lo que viene después, está enganchado a función. Entonces si no tenemos un pequeño repaso, se va medio a complicar. ¿Les parece? O es muy básico hacer un repaso. No, profe, viene bien. No, no, está bien. Ahí está, genial. Bueno. Vamos a ver... Vamos a ver si hay un draw online. Había uno para dibujar, me parece. A ver este. No, había uno que vamos a usar otra vez para dibujar. A ver este. No, bueno. La otra vez había enganchado uno que estaba... Bueno, este creo que es este. A ver. Ah, bueno, ahí va. Bueno. Este cuatrimestre tiene matemática, ¿no? Álgebra o algo así. Álgebra. Álgebra. Bueno. Y ahí calculo que van... No tuvieron matemática, ¿no? El primer cuatrimestre, ¿de nada? No. No, no. Ah, está bien. Bueno, ahí va en álgebra. Lo que pasa es que en lógica tuvimos flojos. Ah, claro. Igual no es un tema de lógica. Este es como más matemático. Pero bueno, calculo que lo habrán visto en la secundaria esto. Porque ahora como que estoy arrancando de vuelta con lo que es matemática. Lo puedo llevar a algo más abstracto. O sea, por ejemplo, ustedes tienen, no sé, en matemática, ¿no? Una función, ¿no? Por decir algo. Para más o menos hacer un paralelismo. Una función acá. ¿No? Entonces, voy a llevar esto a lo que son funciones. O sea, en matemática, ustedes, no sé si recuerdan, el famoso, por ejemplo, no sé, cuando tenía una función de este estilo. Y igual, no sé, X más 3. ¿Todos se acuerdan de algo así? Sí, sí, una ecuación. ¿Se acuerdan de la ecuación? Bueno, entonces, esto en realidad, esta ecuación, ¿no? Es una, ustedes lo pueden pensar como una máquina, ¿no? Que acá tienen en este cuadrado. Reciben algo acá. Y a esto que reciben, le suman 3. Sería como que acá internamente hace X más 3, ¿no? Por decir algo. Entonces, por ejemplo, si le enchufan acá un 1. No a la máquina. Esto es una máquina que recibe esto. Le aplica esta, por decir, esta transformación. Y le da un resultado. Entonces, si aplican, por ejemplo, X más 3. Le meten un 1. Le enchufan un 1. Y esta máquina hace X más 3. ¿Qué sale acá? 4. 4, ¿no? Bueno. Si le enchufan un 2, por ejemplo, ¿qué sale? 5. 5. Y si le enchufan, por decir algo, una variable que sea Pepe, ¿qué sale del otro lado? Pepe más 3. Pepe más 3. Ahí está. Exactamente. Pepe más 3. Bueno. La concatena. En realidad diría Pepe 3, ¿no? Claro. Sí. Entonces, en matemática, o sea, cuando vean funciones, o sea, una función no es más que una máquina que recibe un número o algo, le aplica una transformación y ese número lo emite. Entonces, en programación, es lo mismo. En realidad, nada más que tenemos, no sé si se puede borrar esto. Creo que había una forma de borrar. Ahí está. Bueno. En lo que son las, llevando esto a programación, tenemos lo mismo en realidad. Tenemos una especie de caja. Que en vez de recibir una cosa, puede recibir muchas cosas. ¿No? Y esta caja que recibe cosas, hace una determinada operación acá adentro. Y en el caso de las funciones en programación, puede o no sacar un valor. Esto es una sola salida, ¿no? Esto es una. Esta es la salida. Salida. Y esta es la entrada. La entrada. Entonces, las funciones no son más que eso, ¿no? Una caja negra que recibe cosas, hace algo y puede o no emitir una salida. Entonces, llevado esto a un programa. Vamos a arrancar acá al amigo, Eclipse. No sé. Ahí está. Ahí está. De arrancar. Pero va a arrancar en algún momento. Ahí está. Bueno. Vamos a cerrar todo esto. Bien. Llevado esto a un programa, vamos a hacer un proyecto nuevo como para repasar un poco cómo se creaba un proyecto en la clase pasada. Acá tenemos file, new, project. Vamos a crear uno que sea un proyecto en Java. Next. Y acá no sé. Proyecto 1. Voy a decir algo. Bueno. Creamos nuestro proyectito. Y acá vamos a crear una clase. Que sea, no sé, prueba. Bueno. Ahí tenemos nuestra clase de prueba. Y que tiene una función. ¿Se acuerdan cómo es la función inicial? O sea, para la función de inicio. ¿Qué tenía que poner? Alguien que me... ¿Cómo? Package domain. ¿Cómo? Package domain. Package domain. Claro. Eso está bueno. Bien la acotación. O sea, fíjense acá lo que sucedió. Creé una clase en el paquete default. El paquete default es como el paquete estándar. Y eso está desaconsejado. O sea, esto que hice acá no está demasiado bueno. Porque creamos como una clase en un paquete que no tiene nombre. Entonces lo que voy a hacer es... Voy a borrar esto. Como para que vean lo que... Las cosas que quizás tienen que ir teniendo en cuenta. Voy a borrar esto. Delete. Borramos esta clase. ¿Y en qué afecta, profe, que el paquete no tenga nombre, por ejemplo? Claro. Y que en realidad después sí... Es como que arrancás con el pie izquierdo a hacer tu programa. O sea... Ah. Sí. Esa sería la idea. O sea, estás haciendo una clase que no tiene un paquete asociado. Y en el momento que quieras crecer un poquito, vas a tener como una bolsa de gatos, por decir algo. Entonces, lo ideal es empezar bien. Y lo otro que también está bueno hacer... O sea, ya vamos a hacer... Hagamos todos nuestros proyectos así es seguir cierta jerarquía, cierta estándar que se usa, que es el estándar Maven, para tener lo mismo que usa el mercado. O sea, la misma estructura que usa el mercado. O sea, en el principio lo que... Este proyecto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear un set de directorios. Vamos a crear un folder acá. Fíjense, este es un proyecto vacío, ¿no? Entonces voy a crear primero un nuevo folder. Una carpeta. En realidad, ya la tengo esta carpeta. Voy a crear acá. Este es source. Acá adentro voy a crear otra carpeta que es source main. Y adentro de main voy a crear otra carpeta que es Java. Entonces tenemos sus main Java. Fíjense que acá está tomando como una idea de... Los está como organizando los paquetes en una forma que a mí no... Que no está siendo el estándar. O sea, está pensando en realidad que source es nuestro paquete, nuestro lugar donde vamos a compilar. Entonces lo que tenemos que hacer, en principio, es configurar el proyecto para que el lugar donde compile sea source main Java. Ahora van a ver... Todo esto les va a cerrar. O sea, ahora se están mareando un poco, pero les va a cerrar. Perdón, profesor. Source, ese source que dicen, ¿se escribe source? No, se escribe src. Generalmente. Solo así. Sí, sí, exacto. Entonces lo que voy a hacer ahora es configurar... Acá tengo creado source main Java. Voy a hacer una cosa al principio. Voy a hacer botón derecho. Esto lo tienen en todos los IDEs, ¿no? Pero en Eclipse se hace así. Botón derecho. Properties. Y hay algo que se llama Java Build Path. O sea, el Java Build Path es los directorios en donde Eclipse va a ir a buscar cosas para compilar. O sea, directorios donde va a buscar o recursos o archivos.java para compilar. Yo lo que voy a hacer es borrarle esta carpeta por ahora. Le voy a borrar esto. Ahí está. Entonces fíjense que ahora son carpetas comunes. O sea, Java no está reconociendo que son paquetes. Entonces tenemos source main Java. Y voy a crear una que sea source en el mismo nivel que sea resources. New folder resources. Ahí está. Esta es la estructura estándar del mercado de un programa que soporta, por decir algo, Maven. Maven es como un estándar de carpetas. Y después al mismo nivel, esto es como para que... Una consulta. Eso que dice JR System Library es la librería... Esta es la librería Java 8. Sí, exacto. Esto les va a aparecer en Eclipse acá arriba. Que viene por default. Entonces una vez que tienen... Fíjense, tenemos source main Java. Este resource en realidad va acá adentro. Source main Java y resource. Y además al mismo nivel de source main Java y resource tienen otro que es test. Entonces voy a crear una carpeta que sea test. Esto igual les queda grabado. Así que pueden ver de vuelta después si se perdieron. En test también tengo las mismas dos carpetas. Main y resources. Java y resources. Folder Java. Ahora les va a cerrar todo. ¿Qué es lo que está pasando? New folder resources. Ahí va. Mejor hacer esto ahora si ya todos crean los proyectos así. Entonces fíjense que tengo no más que una estructura de directorios. Source main Java adentro de main Java y resources y adentro de test Java y resources. Yo abro una terminal para ver qué onda. Y me voy a ese lugar. Para ver que tenemos esa estructura. Workspaces. Esto es proyecto 1. Acá tengo mi proyecto 1. Y fíjense que tengo una carpeta que es source. Si yo me voy a esta carpeta source. Y le pongo dir que tendría que aparecer acá adentro. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Estoy adentro de esta carpeta source. ¿Qué debería aparecer? Main y test. Muy bien. Muy bien ahí. Y si yo me voy a la carpeta main. ¿Qué debería aparecer si pongo dir? Java y resources. Perfecto. Java y resources. Entonces tengo mi estructura creada. Entonces fíjense. Acá tengo la estructura creada de un programa estándar de Java. Una vez que tengo esta estructura creada. Ahora sí le puedo decir dónde van a estar mis directorios donde quiero que me compile. Y esos directorios yo voy a querer que sean estos dos. Java resources. Java resources. Ahora lo voy a hacer eso. Hago botón derecho. Sobre el proyecto. Properties. Acá tengo lo que es el Java buildpad. Y acá lo que voy a hacer es agregar las carpetas que quiero que Java use para encontrar cosas para compilar. Entonces acá agrego folder. Y fíjense que voy a seleccionar Java y resources de main. Y dentro de test Java y resources. O sea selecciono las carpetas internas de main y test. Entonces ahora le pongo ok. Apply and close. Y ahora sí me va a quedar de esta forma. Estos paquetitos bien formados. Ahora sí. Una vez que tengo esta estructura. Que es la estructura estándar de Maven. Que después cuando usemos. Si llegamos a usar Maven. Se los va a hacer automático. Pero como quiero que lo sepan de dónde viene. Ahora sí podemos crear el paquete. O sea el paquete que es donde vamos a meter nuestras clases. O sea esto lo quiero. Parece un poco tedioso esto. Y medio complicado. Y dice uy que bolonqui. Pero una vez que creen uno, dos, tres. Ya es todo lo mismo. O sea crear un proyecto es. En principio lo van a hacer automático esto. Pero es como al principio les va a decir. Uy esto que por qué te va a hacer todo este bolonqui. Para crear un proyecto en Java. Pero en realidad es como para que quede ya ordenadito. Y estándar. Una vez que tengo esta estructura ya bien creada. Ahora sí. Botón derecho. Nuevo. Paquete. Y acá le vamos a poner un nombre de nuestro paquete. Que podría ser por ejemplo. No sé qué nombre se les ocurre. A ver. ¿Clowborn? Sí. O como un. Sería como un nombre de. Un nombre de. Que va a tener nuestro proyecto. Por decir algo. ¿Se acuerdan la estructura que teníamos de. Por ejemplo. No sé. Si trabajamos en Microsoft. Es por ejemplo. Com. Punto. Microsoft. Punto. Bueno. Lo que podemos hacer es ponerle. No sé. Por decir. Por decir algo. A ver. Ifts. Por decir algo. Ifts. Ifts. Ahí está. Pero. Ahí no le tendría que poner. Con. Ifts. Sí. Podríamos poner. Claro. Por cada punto. Va a ser un paquete interno. Adentro de este. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer eso. Para que vean. Cómo les queda. Supónganse que. Main Java. Acá adentro. New. Hago. New Package. Y le pongo. Edu. Punto. Ifts. 16. Punto. Por decir. Proyecto 1. Ahí está. Y fíjense. Que ahí. Bueno. Tengo. El paquete. Edu. Adentro del paquete. Edu. Y el Ifts. 16. Y adentro del paquete. Ifts. El proyecto 1. O sea. Tengo esta estructura de paquetes. Y ahora si yo. Finalmente. ¿No? Después de todo. Esta. Cosa tediosa. Puedo crear. Mi clase. ¿No? Que va a estar adentro de este paquete. Nueva clase. Y acá la pongo. No sé. Mi clase. Por decir algo. Fíjense el nombre del paquete. Es. Edu. Punto. Y ft16. Punto. Proyecto 1. Si yo me voy. A la estructura de directorios. Fíjense. Para que vean bien. O sea. Quiero que vean bien. Una cosa y la otra. Que no hayan. No quiero que. Que vean nada como mágico. Todo tiene su explicación. O sea. Si yo me voy a main. A java. Fíjense. Que tengo. Dentro de main java. Edu. Nada más. O sea. Esto es un directorio. Edu. Edu. Y si me voy adentro de Edu. Que tengo adentro de Edu. Si pongo dir. Si. Fts. Y después proyecto. Claro. Y si me voy adentro de Fts. Proyecto 1. Entonces con esto. Quiero que les quede bien claro. Desde el vamos. Que son como. Claro. Cuál es la estructura correcta. De un programa en java. Para que ya cuando creen los proyectos. Los hagan bien. O sea. Desde el vamos. Hagan un proyecto. Profesional. Como tiene que ser. Así que bueno. Una vez que tenemos toda. Esta batahola creada. Ya tenemos mi clase. Correctamente definida. Y ahora sí. Podemos ponerle la. Muy bien la pregunta. O sea. Todo esto llevó a. Hacer las cosas. Correctamente. Ahora sí. Puedo hacer. Public. Static. Void main. String args. Y tenemos mi función. De inicio. Y acá le pongo. System. Punto out. Sí. Una consulta. Es lo mismo que tenga varios. Que a edu.ifts.proyecto. O que tenga uno solo. Digamos. ¿Cuál es la idea? Que tenga más cantidad de carpetas. La idea es que. Algún beneficio. Y por ejemplo. Suponete que queremos. Creemos crear el proyecto 2. ¿No? Por decir algo. Hacemos. Botón derecho. New. Project. Y acá. Perdón. New Package. Y acá. Suponete. Ponemos proyecto 2. Pero después. Ponele que. En tu. Workspace. O en tu. Proyecto este. Empezás a tener proyectos. Del ifts. 18. Entonces. No sé. Creas un nuevo paquete. Nuevo paquete. Edu. Punto. Ifts. 18. Punto. Proyecto 1. Es más que nada. Una cuestión de orden. Es una cuestión de orden. Cada uno. Va a tener su cajita. Donde laburar. Entonces acá vas a tener. El proyecto 1. Del ifts. 18. Y así sucesivamente. Vas a tener como un paquete. También puedo. Puedo. También generar. Edu. Itf. 16. Y después puedo. Generar también. En otra carpeta. Diga proyecto 1. Claro. Que es lo que hicimos acá. Fíjate. Proyecto 2. Fíjate que acá. Esta tiene una flechita. Que hay una clase. Acá adentro. Pero acá no hay nada. Acá yo podría crear una nueva clase. Hubiéramos puesto. Edu. Fíjate. 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 Si yo hago doble clic acá. Sí. No, no, no. Sí, sí. Era una pregunta. Dale, dale, dale. No. O sea. Y todo esto sale del proyecto 1. De arriba de todo. Abajo de 2020. Claro. Este es como un proyecto. Este es un proyecto de eclipse. Un proyecto de eclipse es como una unidad lógica de eclipse. Que es un IDE cualquiera. Donde vos pones tus cosas. Y dentro de un proyecto vos podés tener muchos paquetes. Y cada paquete puede tener otros paquetes. Y así, viste. Es como unas cajitas, ¿no? Donde vas metiendo varias cosas. ¿Y las carpetas que quedaron? ¿Desk Java, Main Resources? Estas, claro. Quedaron vacías. Es verdad. O sea. Esta carpeta. En realidad. Es como la carpeta donde se pone el código, ¿no? O sea. Es como un estándar, ¿no? Surge Main Java. Se pone todo el código. En Surge Main Resources. Más adelante. Cuando hagamos el juego. Acá van a poner, por ejemplo. ¿Por qué se llama Resources? Porque van a poner, por ejemplo. Gráficos. Sonidos. Cosas que no son programas. Sino que son recursos. Que van a usar en su programa. De hecho. En una aplicación web. Van a tener una carpeta de recursos. Con todas las cosas. Sonidos. Imágenes. Etcétera. Pero, ¿qué pasa? Java las tiene que encontrar. Cuando ejecute. Entonces, por eso. Va dentro de lo que es. La parte de. El buildpad. El buildpad es donde. Java va a buscar cosas. Que le atañen. Para ejecutar. O para mostrar. Por decir algo. ¿Sí? Claro. Ahora sí. Tiene sentido. Y la parte de source test. Fíjense. Que no pusimos nada. Pero acá. Van a ir. La misma estructura. Source test Java. Y resources. Acá va a ir código. Que va a probar su programa. O sea. Es como otro estándar. O sea. Acá va todo el código. Que prueba. Su programa. No sé. No sé si vamos a llegar a ver eso. Pero van a ver lo que son los test cases. Test cases son pruebas. Que ustedes hacen a su programa. Para ver que sigue funcionando bien. En principio van a quedar vacías. Estas dos. Pero yo quiero. Se las muestro. Para que vean como quedan. Estas dos. Así que bueno. Recapitulando. ¿Qué hicimos? Creamos un proyecto. Creamos los directorios. Creamos la estructura básica. De directorios. De un programa Java estándar. Del mercado estándar. Después. Una vez que creamos los directorios. Hicimos botón derecho. Y definimos lo que es el buildpad. El buildpad es donde Java. Va a buscar cosas para. O sea. Para compilar. O para agarrar los recursos. Fíjense que es. Source main Java. Source main resources. Source test Java. Y Source test resources. O sea. Son estas cuatro. Una. Dos. Tres. Cuatro. Entonces una vez que definen eso. Dentro de sus main Java. Ahí pueden crear los paquetes. Y adentro de los paquetes. Pueden crear las clases. Entonces les queda todo. Perfectamente ordenado. Así. Así está un poco. Hecho el. El browsing. ¿No? Cuando te metes en las carpetas. Que está dividido como en carpetas. Hasta que encontrás. El archivo. Claro. Por ejemplo. A ver si. Les voy a mostrar. Si es que. A ver. Funciona. Hace tiempo no lo abro. Cuando miras el árbol. Como que te lo. Así está. Divido en carpetas. Y fíjense. Por ejemplo. El proyecto Browse. O sea. Todo el proyecto. Ahora les voy a mostrar. Como para que. De curioso nomás. Que vean como lo tengo organizado. Ahí va. Este es otro. Es un eclipse. Para. Es otra. Una versión parecida. Pero para trabajar con escala. Pero es muy parecido. Si arranca. Pásate. Estoy arrancando dos eclipses. Tengo este. Y tengo este otro. Es un eclipse de VIP. Es más o menos. A ver. Por ejemplo. Fíjense. Van a estar medio lento todo. Porque hay dos eclipses andando. Pero. Por ejemplo. Acá tengo el compilador. El compilador. Es lo que agarra su código. Y lo compila. Bueno. Acá ahora se puso a biliar todo esto. Voy a ver. Bueno. Ahora sí. Compilador. Fíjense. El proyecto compilador. Compiler. A ver. Ahora sí. Fíjense. Que tengo. Sus main java. Y acá. Fíjense. La cantidad de carpetas que tengo. Por ejemplo. Entonces. Por ejemplo. Si yo tengo un problema. Por ejemplo. Con la compilación. De C sharp. Yo ya sé. Que me tengo que ir acá. Fíjense. Que es con. Browse y compiler. Domain. Language implementation. Que es la implementación del lenguaje. C sharp. O sea. Acá. Está todo lo que atañe. A la compilación de C sharp. Y acá tengo las clases. Entonces. Es mucho más fácil. Ubicar algo. Si yo tengo algún problema. De. Por ejemplo. De. De la prueba. Las pruebas automáticas. Yo ya sé. Que me tengo que ir acá. A test agent. O sea. Hay un. Una cosa que yo. Que prueba. Sus códigos. Y acá. Tengo. Esta. Fíjese la cantidad de clases que tengo. ¿No? Pero bueno. O sea. A medida que sus proyectos crezcan. Van a tener que ir organizándolo. En unidades lógicas. En paquetes. Entonces. Es mejor que ya lo sepan de entrada. ¿Sí? Voy a cerrar esto. Sí. Buenísimo. Ahí está. Hay que trabajar. Para tener idea de cómo. Claro. Sí. Porque después. Viste. Como que empiezan ahí. Empiezan a tirar código ahí. Y bueno. Se hace un todo un quilombo. Bueno. Entonces. Una vez que voy a borrar esto. Así ya. Nos quedamos con la. La última. La primera clase que hicimos. La primera clase. Entonces. Recapitulando. Tenemos. Surmejava. Un paquete. Que es. Edu. EFT66. Proyecto 1. Y adentro. La clase que. Estoy teniendo. Entonces acá ya. Nos sentimos como. Este es como nuestro. Círculo de confort. ¿No? O sea. Esto es lo que venimos haciendo. Sublime text. Sublime text. Me parece que es. Algunos usan sublime text. Que es para. Es como una especie de. IDE. IDE más reducido. Me parece. Claro. Es un IDE más reducido. Sí. Es un IDE. Es un IDE. Pero mucho más. Súper simple. Sí. Bien. Bueno. Entonces. Ahora vamos a empezar. a hacer algunas funciones. Entonces. Como dijimos. Una función. Puede recibir. Ninguno. ¿No? O muchos parámetros. ¿No? Entonces. ¿Cómo hacíamos? Por ejemplo. Yo les voy a dejar tarea. Además. Para que ahora sí. Digan. Ah. Bueno. El profe. Sí. Nos dio tarea. De funciones. Le dejé. Le dejé tarea acá. Esta tarea es distinta a la que venimos haciendo. No van a tener test cases. Van a tener que confiar en que ustedes lo hacen bien. Y acá les dejo ejercicios de funciones. Acá está. Ejercicios de funciones. Vale. Esto lo tienen en el foro. Yo les agregué una entrada que tienen la bienvenidos. Clase 1. Y en clase 1. Fíjense que les puse el link de YouTube del año pasado. Por los que se perdieron en la clase 1. Tienen acá. El link. Que. Que pueden ver. Di los mismos temas que la clase pasada. Así que si. Igual está en la página todavía. Sí. Está en el aula habitual. Las clases. Ah. Perfecto. Buenísimo. La del año pasado. Y después les dejo también la clase de funciones que vimos el primer cuatrimestre. Esto lo vimos acá. Pero ahora la vamos a hacer un repaso. Entonces les dejé estos dos links. Y ahora. Ejercicios de funciones. ¿No? Codificar y usar las siguientes funciones en un programa en Java. O sea. Tendrán que hacer un programa en Java. O sea. Hagan un proyecto. ¿No? En Eclipse. O en lo que ustedes quieran. Y en principio. Hagan todas estas funciones. Por ejemplo. Vamos a hacer una función. Vamos a hacer el primero. Función. Que reciba nombre, apellido y edad. Y nos retorne la concatenación de dichos datos. Vamos a hacer eso. Función. No, no, no. Función. Que reciba nombre, apellido y edad. Y nos retorne la concatenación de nuestros datos. Entonces. ¿Cómo hacemos una función? A ver si se acuerdan. En Java. ¿Qué poníamos? Static. Poníamos public. Static. Public. Ah. Cada vez que creo una función le tengo que poner public. Porque yo estaba mirando el año del libro y no me aparecían algunos ejercicios. Public. Me aparecía solamente static. Sí. Podemos ponerle también static. En el cuatrimestre este vamos a ver qué es el public. Por qué le ponemos static. Por qué no está bueno ponerle static. O sea, en algún momento nos vamos a librar del static. No, yo porque me fijé y decía static y después decía void. O el tipo de datos, ¿no? Creo que dice static el libro, ¿no? En vez de public. Ah, entonces ponemos static. Después de static, ¿qué poníamos? Para crear una función. Void. Void. Si no retorna nada, no. Si no retorna nada, no. Pero en este caso queremos que nos retorne la concatenación de dichos datos. Y un string. String, ¿no? ¿Nos conviene? String. ¿Qué nombre nos conviene ponerle esta función? Que va a retornar esto. Nombre. Nombre completo. Obtener datos. Persona. Datos. Datos personales. Perfecto. Y ahora abrimos paréntesis. Y dentro de los paréntesis, ¿qué poníamos? ¿Cuántos datos eran? ¿Cuántos datos eran, no? Sí. Separado por una coma. Tres datos. Entonces tenemos el nombre. ¿No? ¿Qué tipo de dato es un nombre? String. Entonces poníamos string. String. Corchete. String. Claro, sería string. ¿No? Espacio nombre, ¿no? Pero el tipo de dato. Espacio el nombre de mi variable. Coma. Coma. Y ahora, ¿qué otra cosa más recibe? String apellido. String apellido. Unint. Coma, int. Intedad, por decir algo. Ahí da. Perfecto. Y ahora sí, abrimos. Por decir cualquier cosa, ¿no? Claro. La próxima le cobro. Bueno, fíjense que ya Eclipse ya se está quejando. O sea, a medida que vayan escribiendo, Eclipse les va a corregir o a marcar los errores de forma automática. Entonces acá, fíjense que es lo que les está diciendo. ¿Qué dice ahí? ¿Se ve? No, tengo que cambiar los datos. Este método debe retornar un resultado. Muy bien, exactamente. O sea, el int no... No, no, está perfecto lo que venimos de hacer. Lo que pasa es que ya se queja de que este método, como le pusimos que retorna un string, no estamos retornando nada. Entonces, para salvaguardar temporariamente el error, podríamos poner lo siguiente. ¿Cómo retornamos, por ejemplo, vacío? ¿Se acuerdan? Perdón, no entendí, profe, por qué se está quejando. Se queja porque vos creaste una función, o sea, acabas de crear una función que recibe estos tres parámetros y vos decís que la función va a devolver un string. Ah, y hay un int, por eso. Y cuando vos decís que vas a devolver algo, tenés una palabra clave en tu función, tenés que tener una palabra clave que usás para devolver justamente algo. ¿Se acuerdan? El return, muy bien. Ah, muchas gracias. Entonces, yo podría poner por ahora, para que no me hinche, por decir algo, return null. Null es como el comodín vacío, es como algo vacío. Entonces, podría poner lo siguiente. Y fíjense que Eclipse A, ya está, lo arreglaste. Pero en realidad no estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Ahora bien, ¿cómo retornamos la concatenación de estas tres cosas? Nos conviene hacer una variable, ¿no? Quizás podemos hacer de dos formas, hacer una variable con esto y retornarla, o directamente retornar la concatenación. Pero vamos a hacer una variable, por decir, string datos, ¿es igual a qué? A ver, ¿a qué sería igual? La concatenación de estos tres. Quiero concatenar este con este. A nombre, nombre, más apellido, más edad. Más edad. Más. Un espacio, ¿no? Un espacio. Apellido. Le damos a tu más. Más. Muy bien. Y más, acá, un espacio. Edad. Punto y coma. Bueno, fíjense, acá también se está quejando Eclipse. Dice, fíjense que hay un warning ahí. O sea, es una queja un poco más leve. O sea, hay quejas grosas, como por ejemplo la anterior. Y es la queja leve. Que dice, che, mirá, estás creando una variable y no la estás usando. O sea, está al pedo, por decir algo, esta variable. Entonces, en realidad sí. Por ahora está al pedo porque vos estás creando la variable y retornando nulo. Entonces, ¿qué tendríamos que poner acá para retornar esta variable? El contenido de esta variable. Return datos. Return datos. Ahí está. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestra función cita, armada. Función que reciba nombre, apellido y edad y nos retorna la concatenación. Y ahora, ¿cómo la usamos, por ejemplo? Yo quiero poner acá, voy a decir algo. Pónganse string datos. Mis datos. Igual a qué? Si quiero usar la función. ¿Qué tendría que poner? O sea, quiero... Datos y entre paréntesis los tres datos. Que le mandé, ¿no? Claro, pero ¿cómo la llamo? O no, obtener datos. Obtener datos. Exactamente. Pongo el nombre de la función que quiero llamar. Y entre paréntesis, ¿qué le paso? Lo que quiero, ¿no? Los datos. Los dos stringes. Un nombre, un apellido y un edad. Perfecto. Un nombre, un apellido y un edad. Entonces le podemos poner, no sé, a ver, ¿qué se les ocurre? Nombre. ¿Qué nombre puede ser? Diten nombre cualquiera. Carlos. Carlos Grillo. Carlos Grillo. Ahí está. ¿Y qué edad tiene? 65 seguramente. Ahí para arriba, ¿no? Claro. Y acá, directamente. Fíjense que acá se queja de vuelta. Che, mirá. Estás creando una variable y no la estás usando. Bueno, entonces la vamos a usar acá. Sistema printline. Mis datos. Y ahí estamos. Hicimos las dos cosas. Creamos una función que recibe tres parámetros. Hace algo y retorna un dato. Fíjense que las funciones pueden recibir o ninguno, o n, o varios parámetros, pero solamente retornar uno. O sea, solamente puede retornar una sola cosa. Acá no puedo poner, por decir, algo string coma, no sé, int. Es inválido. O sea, la función retorna una sola cosa. Sí, sí. Así que vamos a probar nuestro programa. Botón derecho. Correr como. Programa en Java. Y ahí está. Carlos Grillo. 65. Bien. ¿Cómo lo venimos? ¿Van recordando? ¿Sí? ¿Sí? Ahí estamos. ¿Cómo lo corrió, profesor? Botón, hay varias formas. Botón derecho. Run As, que es como correr como una aplicación en Java. Y ahí. Ok. La otra opción es con este botoncito de acá arriba. Con el verde, ¿no? Y ahí van a tener todas las cosas que yo fui corriendo. Y en este caso, este de acá. Bueno, vamos a hacer otro, a ver. Pues esto lo tienen que hacer ustedes. Pero vamos a hacer. Fíjense que tienen varios. Función que reciba dos números enteros y nos retorne la suma. Ese ya es papa, ¿no? Papita. Valoro. Función que reciba tres números decimales y nos retorne la multiplicación. De esos tres números. Otra papa. Qué fácil. El de los dos números es más fácil hacer la función que poner las carpetas. Y bueno. Ya lo de las carpetas se van a acostumbrar. Después les voy a enseñar la forma automática de hacerlo. Cuando veamos si es que llegamos a ver. Sí, vamos a ver Maven. O sea, porque el proyecto que ustedes hagan, quiero que sea Maven compliant. O sea, si es Maven compliant, que es como una herramienta, es muy fácil de bajar y ejecutar. Así que vamos a simplificar un poco eso cuando veamos Maven. Fíjense este otro. Función que reciba un vector de números y nos devuelva la suma de dichos números. Ese está interesante, ¿no? ¿Se acuerdan cómo recibir un vector de números? A ver. No. Vamos a ver. Este lo hicimos como en el TATETI, me parece. Vamos a hacer este. Función que reciba un vector de números y nos devuelva la suma de dichos números. Entonces vamos a hacer... A ver. ¿Cómo hacemos? Díctenme una función que reciba un vector de números. En principio, ¿qué debería retornar esta función, no? ¿Qué debería retornar? La suma. La suma, ¿qué sería? Supóngase que tenemos números enteros. Nada más. La suma, si son, no sé, un vector de cinco números, la suma de los cinco números. ¿Y ese número qué sería? Un número. Y si es un número entero, los del vector que tengo que sumar. Entero, ¿no? Int. Entonces debería retornar un entero. Esta función. Sí. Obtener suma números. ¿Y qué recibe esta función? Un vector, ¿no? De números. Sí. ¿No lo deberías crear primero el vector? No. No, en principio estamos definiendo la función. Entonces suponemos que alguien va a crear este vector y nos lo va a pasar. ¿Cómo definíamos un vector? O sea, supóngase que un vector de enteros. Quiero, quiero, ¿cómo lo definíamos? ¿Se acuerdan? Con los corchetes, ¿no? Supóngase que es de enteros, entonces el tipo de datos es entero. Entonces pongo int acá. Y acá pongo los corchetes. Entonces voy a recibir un vector de enteros. Entonces acá, vector. Sí. Bueno, ¿por qué se está quejando Java acá? Dice que... No, me falta el return. Entonces supóngase que queremos que por ahora no nos hinche, ¿no? Está bien, ya sé que... Entonces podemos poner return cero, por decir algo. No está. No jodamos. Bueno, y ahora que recibimos el vector, esto sí se lo voy a dejar. O sea, es agarrar... Como tarea para el hogar. Es agarrar este vector que recibimos, iterarlo, y ir sumando los valores que tiene en una variable. O sea, esto fue el... Creo que el examen tenía este problema. O sea, es crear una variable. Suma, por decir algo, que arranque en cero. Después hacer un for. ¿No? Porque yo lo estoy casi diciendo. Int igual a cero. ¿No? ¿Se acuerdan? Y menor... Vector punto length. Y más más. Iterar el vector. Y después... A medida que voy recorriendo el vector, ir agregando, adicionando a este acumulador... Los valores con los que me voy encontrando. Y finalmente... Por decir algo, retornar la suma. ¿Sí? ¿O no? ¿Alguien se perdió? Pero fue una consulta. Si no están las carpetas del main y todo eso, no funca, ¿no? ¿Qué cosa? Si no tenés las carpetas del main creadas y todo lo demás, no funca. Sí, podés crear un proyecto que... O sea, vos podés agarrar. Porque yo lo hice así nomás y me dice... Como que hay un error en la carpeta main, pero yo no la tengo creada. ¿Lo hiciste recién así o lo habías hecho antes? ¿Recién probaste? No, recién. ¿Estás usando...? O sea, si tiro el console.log me tira un hola. Pero cuando hice la función se rompió todo. ¿Y tenés el código...? ¿Vos copiaste esto mismo que hicimos nosotros acá? Sí, exactamente lo mismo. En la anterior igual, ¿eh? ¿Este de acá? Ah, sí, sí, ese. ¿Y qué error te tira? ¿Qué te dice? Me dice... Exception in the thread main.java.lang.roll Y dice compilation problem. Ah, compilation problem. ¿Y no te dice nada más? No, si comento la función, sí funciona. Está bien, hagamos una... No importa, era para saber eso. Hagamos una cosa, después al final vayan probando y al final de la clase vamos viendo todo. Así me van pasando un screenshot o algo de los errores. Porque puede ser algo del eclipse o alguna coma, punticoma, alguna cosita que falta. O algo de la J de K. Sí. Gracias. Genial. Bien. ¿Con este alguna duda? Alguien que no se esté acordando, que quiere que lo terminemos, o con este ayuda ya lo pueden terminar. No sean temerosos. A ver. El chat, ¿qué dice? No dice nada. Hay silencio rotundo. Pero bueno, en principio es eso. O sea, en este caso, creamos una función que recibe un vector de números, creamos un acumulador y después iteramos, ¿no? O sea, vamos pasando por este vector, por cada elemento del vector, lo vamos a ir sumando o agregando a la suma de este acumulador. Bueno, si quieren podemos terminarlo como para... A ver, alguien que me diga qué tendría que poner acá, para agregar el valor del elemento con el que estoy iterando a la suma. Creo que estamos todos medio resequeados. Un acumulador, ¿no? Un acumulador. Me perdí, había varios hablaros al mismo tiempo. Un acumulador. Perdón. Es suma. Me parece. Es igual a suma, más qué cosa. Y. Y. No, no, no. No, no. La posición del vector, ¿no? La posición del vector, ¿no? La posición del vector, ¿no? La posición del vector, claro. Vector. Exacto. Ahí está. Perfecto. Y bueno, teóricamente, si yo agarro, creo un vector. Por ejemplo, ¿cómo creábamos un vector de...? Había varias formas, ¿no? Pero había una forma de crear un vector en una línea. No sé si se acuerdan. Por ejemplo, int. Mis números. Es igual. ¿Se acuerdan cómo crear un vector con una línea? Ponías el corchete y todos los números. Ahí está. Los cinco números, bueno, sé, con los que le pasen. Era. El corchete y después la llave con los números. Por ejemplo. Era. New. Ahí está. De esta forma, creábamos un... Esta es una forma de crear un vector, ¿no? Un... Un vector que tenga estos tres números. O sea, una forma es crear un vector vacío de cierta longitud. Por ejemplo, de longitud cinco. Y ir agregándole los numeritos a ese vector. Esta es una forma de crear directamente, en una línea, un vector, ¿no? Creo un... Defino. Una variable que sea mis números. Y esta... Usamos el keyboard new para decir, che, crea un objeto de este tipo que es un vector. Un vector de enteros. Y acá le pasamos, como bien dijiste, los numeritos entre comillas. Y ahora, ¿cómo hacemos para llamar a la función, no? O sea, quiero agarrar, decir, por ejemplo, insuma. Y acá quiero llamar esta función con este vector. ¿Cómo hacemos? Y bueno, te voy a poner obtener suma de números. Bien. Y entre paréntesis pasarle el vector. ¿Cómo les pasamos el vector acá? ¿Qué ponemos? Mis números. Muy bien. Mis números, correcto. El nombre de la variable. Y acá directamente... System.out. Printline. Suma. Ahí va. Y si esto no hicimos ninguna macana, debería funcionar. ¿Sí? Y ahí, fíjense que dio 12. O sea, sumó 3 más 4 más 5. O sea, lo que pasó fue que vino por acá. Esto llamó a la función a obtener suma números con este vector. Vino por acá. Recibió el vector acá. Creó una variable acumuladora. Y después iteró esta variable i hasta la longitud del vector. Y fue agregando a la variable suma... Perdón, a la acumuladora suma cada... Dato, cada elemento del vector. Y después lo retornó. Retornó suma. Bien. ¿Alguna duda de este? A mí me se perdió. Bien. Se aburrieron ahí, se fueron a dormir y dejaron prendido el... Parece sencillo. Ahí está. Es retomar. Es como que cuesta un poco, ¿no? Retomar. Un poco bastante. Después está este. Función que reciba tres números enteros y nos devuelve un vector con dichos números. Entonces, acá deberían crear el vector adentro de la función. ¿No? Y retornar ese vector. Y después, fíjense este. Función que reciba un valor de temperatura y nos retorne. Cero, si la temperatura es menor que 14 grados. Uno, si la temperatura está entre 14 y 25 grados. Y dos, si la temperatura es mayor a 25 grados. Y una vez que tengo esta función, llamarla desde mi programa y que imprime lo siguiente. Hace frío si esta función me devuelve cero. Está agradable si me devuelve uno. Y hace calor si es dos. O sea, esto ya es como más... Porque tenés llamar una función dentro de otra función, ¿no? Claro, vos vas a tener una función. Porque lo que vos tendrías que tener afuera es el saludo. Digamos, tendrías que tener el saludo afuera y meterte dentro de... Bueno, no. Sí. Podría ser, no. Lo estoy pensando al revés. Claro. O sea, esto va muy parecido a cómo se trabaja. O sea, se hace una función que devuelva determinado código, por decir algo. Para ciertas cosas que yo quiero parametrizar, ¿no? Y después otra función que imprima qué cosa quiero que se muestre al usuario para cada código. Entonces, por eso está separado de esta forma. Así que, bueno. Tarea para logar. Fíjense si pueden codificar. O sea, van a tener que hacer las dos cosas, ¿no? O sea, crear la función y usarla. Entonces, con esto van a tener un panorama bastante más amplio de funciones. Y después si tienen alguna duda de los distintos tipos de... O sea, en realidad es un tipo de función, ¿no? Recibe ninguna o varias cosas y retorna ninguna o una cosa. O sea, la función que no retorna nada, ¿qué diferencia va a tener con la que retorna algo? ¿Qué cosa no va a tener? O sea, si tenemos una función así. Static, void, saludar. ¿Qué no va a tener esta función que tiene estas otras que tenía arriba? O sea, hay algo que tiene estas funciones que no va a tener esta. El return, claro. Porque no retorna nada. Exactamente. Fíjense que no se queja Eclipse. ¿Por qué? Pero ahí lo que vayas a imprimir lo tenés que imprimir dentro de la función. Exacto. Porque no podés devolver nada. Claro, si no devuelve nada. Exactamente. Y fíjense que este es el ejemplo de una función que no recibe nada. Y podríamos poner, no sé, si este es una función medio pava, ¿no? Hola. Mundo. Ahí está. Y para llamarla directamente ponemos... Ahí está. Vamos a comentar todo esto. ¿Se acuerdan que para comentar varias líneas era barras de... Hay varias opciones, ¿no? Pero una es barra, asterisco, asterisco, barra. O sea, con esto comentamos un montón de código para que no nos afecte. Y acá podemos poner saludar. Y cuando ejecutemos esto, va a decir hola mundo. ¿Sí? Entonces ya con eso tienen un repaso de funciones. Si les queda alguna duda, pueden ver... Acá les puse igual la clase que vimos el cuatrinestre pasado. De funciones, la vimos bien. O sea, la fuimos analizando de a poco hasta llegar como a la... A la fórmula general. Clase 1. Acá está. Este de acá. Bien. ¿Dudas hasta ahora? Pregunten, ¿eh? No se queden con la duda. ¿Sí? Bueno. Excelente. Bueno. Vamos a otros temas. Cuando lo haga me surgen. Bien, ahí está. Esa. Excelente. Bueno, clase 2. Paradigmas. Hacemos un poquito hasta ahí 45 y hacemos un recreo, ¿les parece? Pero por lo menos para arrancar. Dale, dale. ¿Sí? Así como en el gráfico, ese no va a estallar la cabeza. Claro, sí. Eso es lo que quiere por eso. Ahí está. Así. ¡Puah! Bueno. Bueno, ¿se acuerdan de la vez pasada que hablamos de la pila de llamadas o call stack? ¿Qué es la pila de llamadas? La pila es como una pila, ¿no? Como una pila de platos. De donde se sacan y ponen platos. Lo que se llama pila es una estructura también de datos muy usada en programación. Donde yo a veces necesito ir agregando cosas, pero cuando saco algo, saco de la última que agregué. O sea, saco de arriba de la pila. También se llama estructura FIFO. En inglés es first in, first out. No, perdón. Es al revés. O sea, el último que ingresó... No me voy a meter inglés pobre porque... No, estaba bien. FIFO es así, pero no es esa la que... Es LIFO. Es el, exacto. Last in, first out. Entonces, la última que ingresa es la... Exacto. O sea, la que... Este plato que puse acá arriba, por decir algo. Si ustedes ponen este plato, cuando ustedes le digan la operación de extraer, van a sacar este último plato que pusieron arriba de toda la pila. O sea, para sacar el último plato, van a tener que sacar todos los platos que pusieron arriba. Esa es la única forma de sacar este último plato. De este tipo de estructura, ¿no? Que es una pila. Después está la cola, que es al revés. La cola ustedes van agregando, como una cola de banco, ¿no? Van agregando al final. Van agregando uno a uno. Y generalmente sacan del último. Bueno. Entonces. La llamada call stack es una pila. En este caso, la pila, cada plato, es una llamada que se hizo una función. O sea, tiene toda la información que necesita el compilador para determinar qué está pasando con esa función. O sea, lo que se llama... Me sale environment en inglés. Porque yo trabajo bastante con inglés. Lo que se llama contexto. O sea, cada plato va a tener el contexto. Ahora vamos a ver qué es el contexto. De la llamada a esa función. Y cada vez que una función llama a otra función, se pone dicha llamada en la pila. O sea, se pone un plato arriba de la pila. Y cada vez que una función retorna a la función que la llamó, se saca dicha llamada de la pila. Porque ya no es más necesario tener esa información. Entonces, fíjense. Acá vamos a ver un poco más qué tiene cada una de estas llamadas. Cada llamada que se pone en la pila se llama stack frame. O marco de pila. Y contiene las variables locales de la función. Los parámetros con los que se llamó a la función. Y a qué función tiene que retornar. O sea, toda la información del contexto de esa función. Entonces, acá tenemos un ejemplo de la función 1. La función 0 ha llamado a la función 1. Y esta a su vez es llamada a la función 2. O sea, fíjense que se va apilando cada uno de estos platitos. Con distintas cosas. Parámetros de la función. Dirección de retorno y variables locales de la función. Esto es... No les voy a tomar esto. O sea, es como para que sepan de dónde viene. Porque si saben de dónde viene, después pueden analizar los problemas mucho mejor. A mí no me gusta el tipo de explicación. Esto es así porque sí. O sea, incluso ahora tengo... Estoy cruzando la materia... Yo la había cruzado antes, ¿no? Que es análisis matemático 1. Y algunas cosas dicen... Bueno, eso es así porque sí. Y se lo acuerdan así. Y digo, no, pará. Entonces me pongo a buscar cuál es la fundamentación de eso. Y tiene su fundamentación. Es como más complicado, ¿no? Pero todo tiene su fundamentación. Lo que tiene de bueno, si saben la base, después no se lo olvidan más. O sea, una vez que tienen la fundamentación de algo, de dónde viene, es muy difícil que se lo olviden. Así que bueno. Entender bien lo que significa el call stack es esencial para entender el flujo de un programa cuando una función llama a otra función y así sucesivamente. El call stack en síntesis es un mecanismo para que el programa sepa en qué función está y a qué función tiene que volver cuando termine de ejecutar dicha función. Más aún en funciones recursivas como vamos a ver a continuación. O sea, en funciones recursivas donde una función se llama a sí misma, ustedes tienen que saber cierta función, a qué función va a retornar y qué tiene. O sea, con qué valores está trabajando. Así que bueno, vamos a hacer un ejemplo. Creo que la vez pasada hicimos uno. A ver si tenemos suerte. Vamos a hacer uno con esto. Ah, vamos a hacer el de la cuenta regresiva. No sé si lo tengo por acá. Esto es clase 2. No, pero bueno. Vamos a hacer de vuelta, ¿se acuerdan de la cuenta regresiva que hicimos la vez pasada? ¿Sí? Están todos durmiendo ya. Sí, pero sí. Sí, sí, nos acuerdan. Yo no puedo hablar porque... Ah, pobre, perdón. Te la voy a hablar ahí. Vamos a hacer ese. Vamos a hacer un nuevo... Este lo vamos a dejar así como está. Clase. Por ejemplo... Cuenta regresiva. Y acá tenemos... Ah, fíjense que tienen en Eclipse un lindo... SharkCode, ¿no? O sea, voy a borrar esta clase. Para así lo ven. O sea, a veces ustedes quieren crear una clase. Y ya que les cree la función de inicio, ¿no? Para que no tengan que escribirlo ustedes. Entonces hacen nueva clase. Y acá tildan... Crear el Publish Static Void Main. Fíjense, voy a tildar ese. Pim. Ahí va. Pip. Y ya me creó esto. O sea, no tengo que escribir otra vez. Publish Static Void Main. Tata, tata, tata. Entonces. Vamos a hacer primero un ejemplo más fácil. Public. Sí, vamos a hacer un opago. Ahí va. Voy a hacer un... Estoy haciendo un ejemplo pavo para que vean cómo... O sea, voy a llamar de la función esta main. Va a llamar a la función prueba1. Y la función prueba1 va a llamar a la función prueba2. Acá en realidad voy a poner... Sí, está bien. Prueba1. Con valor 5. Vale, Static. Vamos a sacar la spalica si me molesta. Y acá voy a hacer... Estoy haciendo el ejemplo pavo, ¿no? Es un ejemplo muy elaborado, pero... Fíjense que acá prueba1 va a decir, por ejemplo, int valor... Igual a prueba2 con un paso de 8. Ahí está. Voy a poner valor acá, por decir algo. Vemos esto y vamos a un recreo chiquito. ¿O quieren hacer el recreo ahora? Y debemos esto después del recreo. ¿Hacemos 15? ¿Sí? Dale. Sí, profesor. Sí, profesor. Buenísimo. Bueno, tenemos una función main que llama a la función prueba1. A su vez prueba1 adentro llama a la función prueba2. Y a la función prueba2 a su vez llama a la función prueba3. O sea, quiero que vean qué es lo que pasa cuando una función llama a otra y llama a otra. ¿Qué es lo que pasa en cualquier programa comercial? O sea, en cualquier programa comercial o cuando ustedes empiecen a trabajar, ya sea en Java, en Python, en C, lo que sea. Van a ver funciones que llaman a funciones, que llaman a funciones, que llaman a funciones. Y ustedes van a tener que determinar a veces en qué función está el problema. Entonces tienen que saber dónde están parados. Y la única forma es con esto de la pila de llamadas. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un breakpoint acá. Hago doble clic izquierdo en este margen. Fíjense que se pone una pelotita ahí, ¿no? Doble clic ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es... Sí, adelante. Yo veo acá en la línea 14, en la 15, int valor 3. Pero en la 19 veo int valor 2. Sí, es indistinto. Puedo poner acá, no sé, por decir algo... Le podemos poner a todo valor. Es indistinto. Ah. Ya está. Profe, el breakpoint, ¿puedes repetir cómo lo hizo? En el margen este, es doble clic izquierdo. Sí. Ah. Y ahí cuando se acercan ahí va a decir line breakpoint. O sea, como que hay una banderita que indica que el programa va a frenar ahí. Ok. Gracias. Genial. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar, poner botón derecho. Debug as Java Application. Debug es para que arranque en modo... En modo paso a paso, por decir algo. Y acá les voy a decir que va a cambiar al modo Debug. Le pongo switch. Bien. Ahí está. Bueno, fíjese lo que pasa. Tengo varios elementos interesantes. Primero tengo una barra verde acá en la línea 6, indicando que el programa está frenado ahí. Sí. Profe. Perdón. No, digo, ahí donde dice valor 2 y valor 3 le está marcando un error, ¿no? Sí, porque no lo estoy usando el valor. Fíjense que no lo uso. Ah, ok. Lo estoy creando, pero estoy retornando 0. Son funciones que se llaman a otras, pero no hacen nada. Ok, ok, ok. Entonces ahora fíjense que está el programa frenado en la línea 6. Y acá ya aparece lo que es la pila de llamadas. O sea, tengo... Fíjense que acá dice... Está el programa acá abajo. Esto es lo que se llama la vista de Debug. Está el programa acá. Acá hay un thread que es un hilo. Un hilo es porque hay un... Una línea de ejecución. O sea, van a ver cuando hagamos el juego que podemos tener varias líneas. De ejecución simultáneas. O sea, nuestro programa podría llegar a hacer varias cosas simultáneas. Pero en el caso de los programas que hagamos por ahora van a tener solamente un hilo de ejecución. Una línea, ¿no? De ejecución. Entonces esto es lo que indica este thread. Y adentro de este thread, fíjense que acá dice que... El programa está frenado. Fíjense que dice cuenta regresiva. ¿No? Que es esta clase. Punto main. Que es el nombre de la función. Line 6. Está frenado en la línea 6. ¿No? Esto nos da la información de todo lo que está pasando en este momento. Entonces voy a apretar F5. Ahora F5 hace que ingrese adentro de la... O sea, que vaya paso a paso. Pero además ingrese a las funciones. Acá también tienen estos... El famoso step into. Fíjense, step into es como caminar de a pasos más cortitos. Más cortitos, ¿no? Sin saltearse funciones. Entonces voy a apretar F5. ¿Qué va a pasar cuando apriete F5? A ver si pueden predecir el futuro. ¿A dónde va a ir el programa? ¿Va a entrar la primera función? La línea verde va a parar acá, ¿no? ¿En acá qué va a pasar? Si estoy... Voy a agregar... O sea, si entro una función... Se va a agregar un plato arriba, ¿no? A ver, vamos a hacer eso. Sí. Fíjense. Tenía este plato. Que es el contexto, por decir algo, de la línea 6. Ahora, esta línea C, esta función main, llamó a otra función. Entonces, fíjense, se agregó otro plato. Y esto me indica... Fíjense, lean todo. Fíjense lo que dice. Cuenta regresiva, el nombre de la clase. Punto prueba. O sea, estoy dentro de la clase cuenta regresiva en la función... Prueba 1, frenado en la línea 10. Eso es lo que indica el programa. Entonces, tienen como todo el poder acá. O sea, tienen el poder de... Siéntanse He-Man. El poder de Grayskull. O Shira, creo que estaba también. No sé, estaba bien. Shira y He-Man. Así que... Yo veía He-Man, este chico. Bueno. Yo también. Yo también, yo también. Estaba Borco ahí también. Bueno. Si aprieto F5 de vuelta, ¿qué va a pasar? Ahí va a tener la otra... La otra función. La línea 15, ¿no? ¿Y qué va a pasar acá abajo? Claro. Un platito más. Un plato más. Ahí está. Bueno, fíjense que se agregó otro plato. Y lo interesante de todo esto es que ustedes, aunque esté frenado el programa acá, pueden analizar qué está pasando, o sea, qué tenía el contexto. Esto es muy importante, el concepto de contexto. O sea, un contexto es todo lo que rodea a la ejecución de una función. O sea, cuando ustedes están adentro de una función, tienen determinadas variables, ¿no? Que tienen determinados valores. O sea, ese es el contexto. O sea, todo lo que... Cuando ustedes están leyendo un libro, por ejemplo, está en una página. Todo quizás lo que está en la página es el contexto de eso que están leyendo. O sea, si no tienen el contexto, quizás no se puede entender un párrafo, ¿no? Entonces, para poder ver lo que está pasando, fíjense que acá podrían cliquear. Fíjense, ahora estoy en este plato. Pero yo podría cliquear acá. Fíjense, yo cliqueo acá. Claro, es como que... No es que el programa vuelve. Simplemente puedo analizar cuál es el contexto de esta función al llamar a la siguiente. O sea, el programa está frenado acá. Fíjense que la línea verde oscuro está acá. O sea, si voy acá, es una línea más clarita. Quiere decir que esta función llamó a esta otra. Y si voy acá arriba, fíjense... O sea, tengo todo el historial, por decir algo. Todo la... Como hay un... No sé si era Hansel y Gretel. Un cuento. El de las amiguitas de Pan. Que... Que... Este, bueno. Está bien, está bien. Somos... Los viejos nos entendemos. Bueno, hay un cuento. Bueno, después le habló que para poder encontrar la salida, fueron por un laberinto o algo así. Fueron tirando amiguitas de Pan. Entonces, después con... La idea era poder volver, o sea, poder ir una vez que encontr... Y poder volver por el caminito. Pero creo que se comieron las palomas, se comieron las amiguitas de Pan. Casi se los comen igual. Pero bueno, este es el mismo concepto. No sé si escucharon hablar de cookies. Las cookies del navegador. Bueno, las cookies no son más que... ¿Por qué se llaman cookies? Cookies son porque son galletitas. Cookies es galletita en inglés. Y es el mismo concepto. Cuando ustedes van navegando por distintas páginas, las cookies son datos que les ponen las páginas en su navegador para determinar quiénes son, por dónde fueron, etc. Después poder revenderles cosas. Pero bueno, son como miguitas de Pan que les van poniendo los navegadores en su... Las páginas en su navegador. En realidad sí, ahora hay una ley que les obliga a aceptar las... Va, que les obliga a las páginas a decir, che, estamos trackeándote, así que aceptá las cookies. No sé si vieron eso. Bueno. Entonces esto es lo mismo. Fíjense que acá tenemos todo el historial de lo que se fue llamando hasta llegar a este punto. Entonces yo, fíjense, estoy acá y me acerco acá a esta variable. Me va a decir qué valor tiene. O sea, el valor 8. ¿No? Fíjense que ahí dice 8. ¿Por qué tiene 8 esto que recibí acá? A ver qué me puede decir. ¿De dónde viene este 8? Lo arrastra a la función de arriba. Claro, este valor 8, en realidad, esta función me llamó con el valor 8. Y acá si arrastro, me pongo acá arriba. ¿Qué valor tendría este? 5. Entonces yo puedo inspeccionar en tiempo de ejecución todas las variables que tengo en la función. Me puedo acercar acá y ver que tiene valor 5. Puedo venir acá y ver qué valor tiene acá. Y puedo hacer un montón de cosas recopadas. Y ahora voy a apretar de vuelta a F5, ¿no? ¿A dónde va a irse el apretado F5? A la línea de... Ahí está. Fíjense, se agregó otro plato. Tengo uno. Fíjense que puedo ir a todos los platos, ¿no? Puedo ir a este plato, voy a este plato, voy a este plato. Y acá, si me acerco acá, ¿qué valor va a tener acá? Si me acerco acá, a este valor. Y me tiene que dar el valor 8, ¿eh? ¿Quién me llamó acá? 6. El 6. Este me llamó prueba 3 con el valor 6. Entonces acá tendría el 6. Entonces, si ahora aprieto F6 y esto retorna, ¿qué va a pasar? ¿A dónde va a ir? A la línea. A la línea. Va a ir volviendo. A la prueba 2. ¿A qué línea va a pasar de la prueba? A la 16. Exacto. Ahí va a ser F6. Y se va a ir este plato, ¿no? Porque ya no lo necesito más. Se va a ir esta línea 20 de acá. Fíjense, se va a la línea 20. En realidad, se fue a la línea 15 porque retornó la función 3 con el valor que tendría que retornar. Y lo está evaluando ahora. O sea, ahora sí. O sea, es como que yo pedí que se ejecute prueba 6. Acá me devolvió el resultado de prueba 6. Y lo va a poner en esta variable que cree. Porque son dos operaciones en una línea. Eso es lo que está pasando. Y ahora sí, si aprieto F6, va a pasar a la siguiente. Lo mismo, si aprieto F6 ahora, va a volver a esta línea. Porque en realidad, fíjense, esta está trabada, por decir algo. Otra forma de verlo es la siguiente. Esta línea está trabada esperando que termine la ejecución de esta. Entonces, una vez que termine la ejecución de esta, va a poder seguir. Y cuando siga, va a poner int valor 2 igual al valor que retornó acá. Entonces, ahora fíjense, si aprieto F6, voy a apretar F6. Se va a ir este plato. Y va a volver acá con esto ya resuelto. O sea, esto ya devolvió un valor. Y ahora sí, se lo va a asignar este valor a esta cosa que está acá. Y ahora sí, voy volviendo para atrás. Y termina el programa. Y ahí termino. ¿Se entendió todo esto, mecanismo? ¿O no? Yo me perdí la vuelta un poco. ¿La vuelta? Vamos a poner un breakpoint en el último. Vamos a hacer al revés. Ponemos un breakpoint ahí, en el último lugar. Y vamos a arrancar. De vagas. Vamos a hacer una cosa. A ver. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Quería ver si lo puedo dividir esto. Vamos a hacer lo siguiente. Sí, vamos a arrancarlo de vuelta. Cuenta regresiva. Ahí está. Fíjense. Ahí fue hasta el... O esta llamó a esta. Esta llamó a esta. Esta llamó a esta. Y está trabado acá el programa. Entonces, fíjense. Se agregó este plato. Este, este y este. Y ahí está. Ahora, esto va a retornar, ¿no? Cuando este retorne, ¿a dónde va a ir? A prueba 2. A prueba 2. ¿A qué línea de prueba 2? La 15. Exacto. Porque, fíjense. Acá yo dije, che, mirá. Llama a prueba 3 con el valor 6. Y cuando vuelva, asignale el valor que te retornó al valor 3. Entonces, eso es lo que va a pasar ahora. Entonces, prueba 3 se convierte en 0, digamos. Eso mismo. Exactamente. Cuando esto termine, el compilador va a transformar prueba 3 en 0. Exactamente. Acá cuando ponga F6, acá imaginate que hay un 0. Entonces, ahora, por eso se pinta de verde de vuelta. Porque está haciendo esto. Prueba valor 3. Esto es 0, en realidad. Todo esto que pasó acá. Y ahora sí. Si pongo F6, le va a asignar el 0, que retornó acá, a valor 3. Fíjate ahí. Me acerco a valor 3 y tiene 0. Claro. Y ahí retorna de nuevo. Y ahí retorna de vuelta. Exacto. Y acá le va a poner el 0 este de acá. A acá arriba. Valor 2 va a ser. Lo único que ahí vos le pones valor 3 es igual a 0, pero vos estás retornando 0. Sí, vamos a hacer algo más viola. Eso me hicimos una... No, pues si vos devolvés valor 3, ahí sí. Retornó a valor 3 y va a 0. Claro, fíjese. Y cuando retorne al valor 2, que dice return valor. Ahí te va a retornar el valor. Vamos a poner en realidad... Vamos a poner 3 en realidad. Pero queda 0 también. Ahí está. Vamos a poner valores fijos. O vamos a hacer lo siguiente. A ver. Estaba pensando si este retorne 5. Quiero que vean la diferencia nada más. Vamos a hacer uno así con la diferencia. Fíjense. Ahí retorna este. Ahora, cuando yo... Este, fíjense, retornó 5. Acá está poniendo esto igual a 5. Si yo avanzo, fíjese que acá tengo el 5. ¿No? Ahora este retorna 4. Yo avanzo. Acá le pone el 4, que retornó este. Cuando avance, este va a tener un 4. Esto acá se acaba de transformar en 4, que es lo que retornó este de acá. Y ahora lo mismo. El 3. Fíjense. Avanzo 1. Y acá va a imprimir... ¿Cuánto va a imprimir acá? 3. 3, exactamente. 3. Ah, está bien. ¿Se entendió más o menos esto de ida y vuelta? Genial. Sí, sí, sí. Bueno, esto nos va a servir... Para... Ahora sí vamos a hacer lo que es la cuenta regresiva. A ver si nos acordamos cómo era. Vamos a hacer una cuenta regresiva. Recursiva, ¿no? Vamos a hacer como la clase pasada. Ponemos el static. Cuenta. Mientras vas haciendo la cuenta, lo vas imprimiendo. Claro, exacto. Sí, profe. El return. ¿Es un valor que siempre le doy yo? O, por ejemplo, puede ser una variable que ingresa el usuario. Puede ser una variable. Claro, podés retornar una variable que ingresó el usuario también. Exactamente. Sí, podés retornar una variable que ingresó el usuario. O variables que estén en el sistema. Sí, para usarlo. O variables que estén en el sistema. Muy general. Otra cosa interesante. Fíjense, es lo siguiente. Supóngase que tienen un programa re complicado y falla en algún punto. Fíjense que, supóngase que acá. Vamos a hacer una cosa así. Bueno. ¿Qué va a hacer esto de acá? Es indeterminado. Claro, va a dar un error, supuestamente. Esto va a dar un error. Entonces, lo que quiero que vean es qué pasa. Esto les va a iluminar. O sea, qué pasa cuando un programa da un error en una función interna. O sea, cómo lo ven ustedes. Voy a hacer eso. Voy a correr el programa de una. Fíjense, esto es oro en polvo. O sea, determinar en dónde falló mi programa. Fíjense lo que les da esta información. O sea, cuando ustedes vean un error, un reporte de error en Java, van a ver esto. Y esto les va a dar el caminito de pan o el caminito de piedritas para llegar al error. Fíjense lo que pasa. O sea, se lee de abajo para arriba. Que justamente son los platos, ¿no? Que vamos apilando. Fíjense que esto dice que, mirá. Llamé a eduiftsproyecto1.cuenta.regresiva. Que es esto de acá. Punto. Cuenta.regresiva. Que es el nombre de la clase. Punto main. O sea, llamé esto. En la línea 6. Fíjense, línea 6. Esto, esta línea 6, a su vez llamó a esto. A ver si alguien lo puede leer. ¿Qué quiere decir? Ahora que le di esta información. O sea, esto es el nombre de la clase. Esto es el nombre del método. Y esta es la línea donde llamó. Que llamó a la línea 10. Exacto. Esta, o sea. La línea 6 llamó a la línea 10. A su vez, la línea 10, esta de acá, llamó a otra cosa. Llamó a otra cosa. Y esto está acá arriba. Y esta, a su vez, en la línea 15, llamó a otra cosa. Y a su vez, la línea 15 se fue a la línea 20 de esta misma. Fíjense que estamos dentro de la misma clase. Lo que cambian son los nombres de funciones. Main, prueba 1, prueba 2, prueba 3. Y fíjense lo último. Acá está el dato. El último plato. El último plato donde está el error. Fíjense que acá es donde está el error. En prueba 3. O sea, si eso lo pones en prueba 2, la línea de línea 20 no aparecería. Exactamente. Es más, te dice que no se puede dividir por cero, ¿no? Sí, sí, ahí te dice el error. O sea, el error está acá. Y la división por cero está ahí. Exactamente. Si yo pongo esto acá. Sí, va a tener un plato menos. Donde, a ver si alguien puede decirme. En la 15 se pararía. En la 16 sería en realidad, ¿no? El error. Claro, sí. A ver, vamos a ejecutarlo. Sí. Ahí va, eh. A ver, déjame un toque que vino Mercado Libre, parece. Ahí ven. Sí. 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 Bueno, vamos a develar el misterio. Así que habían dicho que acá iba a decir qué cosa. Acá arriba. Línea de 16. Ahí está. Fíjense, un plato menos y el error está acá. Profe, una pregunta. O sea, se para, antes de detallar el error, se para en la última donde, digamos, está el error. En realidad ahí ya nos damos cuenta que la última línea es. Pero a veces te sirve ver todo el caminito porque muchas veces esto que está acá adentro no va a ser tu código. Va a ser código de otro que está en una librería, vaya a saber dónde. Entonces vas a saber, uy, mirá, falla la librería de Cadorna, por decir algo. En la línea 29. Entonces, a veces vas a tener que bajarte esa librería y meterte ahí adentro para donde falla. Eso es algo que solemos hacer. O sea, lo frenó ahí y no continuó. Exactamente. Se pudrió ahí y el color va a poder decir algo. Quería ver algún ejemplo de algo que falle. De hacer fallar alguna librería de Java. Pero no sé si... Bueno, la clase que viene voy a darse en cuenta. Algún ejemplo de algo que use algo de Java. Ah, creo que puedo hacer esto. A ver, vamos a probar esto. Integer. Integer. ParseInt. Hola. Ahí está. Ahora van a ver qué pasa. Ahí va. ¿Qué dice esto? A ver que saben leerlo. ¿Está mal el formato de...? No, porque está entrando un... Claro, estoy usando... Un string. Estás usando un string. Estoy intentando parciar un string, claro. ParseInt y... Ah, no, estaba bien. El formato que dice esto. Sí, en vez de pasarle un número acá, le estoy pasando un string. Entonces no puede convertir esta función Integer.parseInt que usamos en este pasado para convertir un texto, un número, formato de texto, un número. La estamos haciendo fallar porque le pasamos un texto que es imposible convertir a un número. O sea, hola, no se puede convertir a un número. Entonces fíjense lo que sucede. Cuenta regresiva main llamó a la... Empezó la línea 6. La línea 6 llamó a la línea 10. La línea 10 llamó a la línea 16. Y acá fíjense, la línea 16 llamó a algo que ya está fuera de nuestro alcance. Llamó a Java LAN Integer ParseInt que es algo de Java. A su vez, eso en la línea 615. Eso llamó... 615. Sí, claro. Vaya a saber dónde está eso. A la línea 580 de esta misma cosa, de esta clase, ¿no? Después vamos a ver lo que es una clase. Y esto, al final llamó a esta cosa. Fíjense que lo último es el nombre de la función. O sea, hay una función que se llama ForInputString que falló en la línea 65. Entonces pueden saber exactamente dónde está el problema. Fíjense que el problema no les va a saltar acá. O sea, esto pasa, pero mucho más adentro de la... por decir algo del programa de Java, en esto, está fallando y se está dando un error. Entonces está bueno saber este tipo de cosas porque a ver si esto funciona. Bueno, ahí está. Yo tengo instalado el código de Java. O sea, el código fuente. Entonces yo hago clic acá. Ah, y ahí aparece la línea esa. Claro, me lleva acá a la clase esta que es de Java. Es algo súper interno y esto es lo que está haciendo en realidad. Esto está tirando una excepción. Después vamos a ver lo que es tirar una excepción más adelante, pero esto es lo que está haciendo que falle. Así que bueno. Quería... Es como dato de color. ¿Pero eso lo agregaste vos, profe? No. De acá arriba, de acá para arriba es código de Java. Código interno de Java que nosotros no tenemos como forma de modificar. Entonces, con esto pueden saber si ustedes tienen un error en alguna línea. En este caso, la última línea que nosotros podemos modificar es esta. De acá para arriba es todo el código interno que no vamos a modificar. Pero acá ya nos damos cuenta que nos mandamos una macana. O sea, acá si le ponemos en vez de Hola 0, ahí sí va a funcionar. Va a seguir. Ahí sí. Va a dar todo bien. Pero bueno, quería que sepan eso. Cómo se usa el stack para ver errores y que el error puede estar más arriba. Pero a veces hay que verlo de distinta forma. O sea, acá el error está acá. Pero la última línea a la que ustedes podrían llegar a modificar sería esta, en realidad. La 16. O sea, el error en realidad para ver está en esa línea. No arriba de todo. No siempre está arriba de todo. ¿Sí? ¿Lo vieron? Bien. Sí, perfecto, profe. Sí, perfecto. Bueno, y ahora vamos a hacer la famosa cuenta regresiva. Igual la hicimos la vez pasada. Vamos a ver si nos sale de vuelta. Vamos a hacer primero la... Vamos a arrancar como hice una vez pasada. Ahí está. ¿Qué pasa si yo ejecuto esto? Ah, no, perdón. Retour. ¿Qué pasa si yo ejecuto esto? Estoy haciendo... cometiendo los mismos errores de la vez pasada como para ver si... ¿Qué va a pasar si yo ejecuto esto? Y se va... Va a hacer un infinito, ¿no? O sea, este... Y sí, porque se llama la misma función. Entra, se llama... Exacto. Y la otra va a llamar a la otra y así va a estar. Lo que voy a hacer es eso. Lo voy a romper. Está irreviente. Vamos a romperlo. Rompe, Pepe. Tat. Ahí está. Fíjense la cantidad de cosas que hizo. O sea, llamó la línea 10 a la 10, 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 hasta que dijo basta. Stack Overflow. Exception. O sea, apilé... Se me cayó la pila de platos. Apilé tantos platos que se cayó. Fue ahí, estoy juntando todos los platos rotos. Entonces, fíjense igual. Voy a poner un Breakpoint acá para ver que ustedes puedan ver qué pasa cuando esto va avanzando. Voy a hacer una cosa antes que en realidad. Voy a poner un... Esto si no se me va a pudrir el eclipse. Pongo una línea ahí. Número. Ahí está. Pongo una línea ahí. Esto está faltando. Ahí va. Pongo un Breakpoint ahí. Y ahora voy a ir avanzando de a poco. Fíjense que si lo arranco en modo Debug. Acá está... Hasta acá está todo bien. Esta función llamó a esta y está frenada acá. Si yo aprieto F5, ¿qué va a pasar? Digo F... Sí, F5. F6, supongas. F5, F6. ¿Qué va a pasar? Si avanzo un paso. ¿A qué línea va a ir? A la 10 de vuelta, ¿no? A la 11 va. A la 11. Y ahora, si aprieto F5 de vuelta, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿A qué línea va? A la 5. A la 6, digo. A la... No, porque estoy ya dentro de la función. Acá estoy llamando. Cuenta regresiva a esta misma. A la 10. No, a la 9. Claro, entra la función de vuelta, a la 10. Y se agrega un plato nuevo. Entonces voy avanzando y fíjense, se van agregando... Va imprimiendo 5 siempre, que es lo que recibe. Y se van agregando plato. Fíjense, se agrega, se agrega, se agrega. Entonces fíjense que esto se va a llamar a sí mismo n veces, ¿no? Porque no hay forma de que esto termine. O sea, esto siempre va a recibir 5, va a imprimir 5 y va a llamar a la misma función con el 5. Y así sucesivamente. Yo puedo ir a cualquiera de estas funciones, por ejemplo a esta, y ver qué valor tiene número. ¿Qué recibió? 5. A ver esta, ¿qué recibió? 5. ¿Y qué le pasó? 5. Todo 5. Entonces se va a quedar forever acá. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que pueda terminar esto? O sea, nosotros queremos de alguna forma que vaya dirigiéndose a un final feliz, o sea, que no siga, o sea, que vaya de a poco avanzando hacia la solución, hacia el final. ¿Cuál sería el final, por decir algo, de una cuenta regresiva? ¿Cuándo termina una cuenta regresiva? Y hay que ponerle es igual a cero. Muy bien. Cuando sea igual a... Podemos decir que la cuenta regresiva terminaría cuando el número es cero, podríamos decir. Entonces podríamos decir esto, que podemos empezar a hablar de la famosa condición de corte. Entonces, ¿qué podemos hacer si, por decir algo, el número es igual a cero? Igual, igual a cero. Por decir algo, tornamos cero. Ahora, ¿qué podemos hacer? O sea, esta es la condición de corte. para que por cada llamada sucesiva vaya restando un valor, ¿no? Acercándose a la solución. ¿Qué podemos hacer en vez de hacer esto? En vez de... Y si no es igual a cero, restarle uno. Restarle uno. Claro. Podríamos hacer esto. A ver. A ver, si les parece bien. Menos uno. Yo estoy avanzando. Esta no puede ser, no ser la solución. Estoy pensando con ustedes. Estamos pensando juntos a ver qué pasa. Entonces, esta es la condición de corte, ¿no? Si el número es cero, va a retornar el cero. De lo contrario, seguir avanzando hacia la solución. Profe, ¿ahí por qué puso cuenta regresiva número menos uno? Claro, porque yo lo que quiero hacer es... Yo vengo con el cinco, por acá. Entonces, lo que quiero hacer, en principio, me falta imprimir, ¿no? Imprimir el valor. A ver, vamos a imprimirlo por acá arriba. PrintLine, el valor que tengo. Número. Imprimo el valor. Número. Y después, lo que quiero hacer, de alguna forma, es llamar a la misma función, pero restándole uno, porque ya imprimí el, o sea, ya imprimí el valor cinco. Entonces, me interesa llamar a la misma función, pero con un valor menos. O sea, restándole uno al valor que tenía. Como para ir avanzando hacia el cero. O sea, me interesa ir avanzando hacia el cero. Y ahí va, y ahí va a imprimir cuatro, tres, dos, uno, cero. Y ahí va a imprimir cuatro, tres, dos, uno, y en principio cero también. Vamos a ver. ¿Qué les parece hacer? ¿Ejecutarlo paso a paso o ejecutarlo de una para ver si funciona? A ver si estamos... Y después lo ejecutamos paso a paso, ¿no? Para ver cómo... Yo diría a ver si funciona, ¿no? Estamos todos ahí expectantes. Pregunta, ¿Funcionará esto? ¿Hará algo? ¿Qué les parece que va a hacer antes de ejecutarlo? Acá podríamos poner lo siguiente. Va a ir barriendo los números hasta llegar a cero. Cero, claro. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ver si a cero qué. Parece que sí, ¿no? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Si le pongo quince. Ah, quince. Quince, quatorce, trece, doce, 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 doce. Y parece que funciona, ¿eh? Porque el programa termina. Parece que va todo bien. Y ahora vamos a analizar qué pasa paso a paso. Vamos a poner un breakpoint acá. Acá es donde se ve el... Lo interesante del contexto. Para que ustedes vean qué pasa. Esto es lo complicado que siempre se... Les explota la cabeza. Perfecto, perdón, que me quedé con una duda. El breakpoint, ¿para qué se proponía? El breakpoint es para que el programa frene, en principio. O sea, para que cuando yo arranco el programa en modo de bug, frene en esta línea. Y pueda seguir yo avanzando a poquito. Sí. Ah, ok. Yo puedo poner varios breakpoints. Puedo poner un breakpoint acá. Son como líneas de frenado. Y después puedo avanzar, en vez de avanzar paso a paso, puedo avanzar... Puedo avanzar vía breakpoints, en vez de avanzar paso a paso. O sea, puedo decir, che, andá al próximo breakpoint. Eso sería con otra función que está por acá arriba, que es... O con F10. Claro, F8 o F10. Seguir avanzando hasta el próximo breakpoint. Bueno, vamos a ver qué pasa esto cuando lo juntamos en forma de debug. Modo debug de vuelta. Pi, pi, pi. Cuenta regresiva. Bueno, fíjense. Arrancó el programa. Línea 6. Voy a apretar F5. F5 es para entrar a funciones. Fíjense que acá tienen toda la terminología. F5 step into. Para avanzar e incluso entrar a funciones. Bueno, fíjense. Primer plato. Cuenta regresiva, línea 11. Está acá, frenado. Línea verde gruesa. Si me voy a este plato, línea verde claro. En este plato, línea verde oscuro, que es acá donde está el programa frenado. Si me acerco a este número, ¿qué voy a tener acá? ¿Qué número? Esto que recibí, ¿cuánto va a ser? 5. Muy bien. Tiene un 5. Voy a seguir un paso más. ¿El número es 0 ahora? No, ¿no? ¿Es 0 el número? Perfecto. Entonces va a ir al else. Fíjense que ahí va a llamar a la misma función, pero le va a pasar al número que recibí, le va a restar 1. O sea, va a llamar a la misma función con el número cuánto, si al número le restó 1. Número 4. Voy a apretar F5 de vuelta. ¿Qué va a pasar si apretar F5? A volver a la línea 11, ¿no? Que es la primera. A la 11, sí. Fíjense lo que pasó. Se agregó un plato nuevo. Si me acerco acá, ¿qué número voy a tener? Ahí. El 4. Muy bien. Y ahora esta pregunta es tricky. Si selecciono este plato, este de acá, y me acerco al número, ¿qué número voy a tener ahí? Ajá. Estoy en este plato, ¿eh? En el medio. ¿Cuánto? A ver. ¿Quién me puede decir qué número tengo en este plato? O sea, fíjense, este plato es la primera llamada, cuando estaba ahí afuera. Esto llamó con el 5 a este. Entonces acá entró con el valor, teóricamente, 5. Quedó 4. Queda 4 menos 5. Todavía está el 5 el otro. Claro, todavía está el 5. Hasta que no retorne, no va a estar en 4. Esta todavía tiene el valor 5. Y hasta que no retorne, exactamente, esta tiene el valor 5. Y ahora si voy a este plato, ¿qué valor tiene acá, número? El último. Ahí sí, ya. ¿Se ve? Ahora voy a seguir avanzando. Ahora ya como que me parece que le cacharon la onda. Voy a apretar F5. ¿Qué valor recibe acá, este plato? Tres. Tres. Muy bien. Si me voy al plato anterior, a este, ¿qué valor voy a tener acá? Cuatro. Si me voy a este acá, ¿qué valor voy a tener? Cinco. Entonces fíjense que tienen, esta función está frenada, o sea, esta está frenada porque llamó a esta. Esta está frenada porque se llamó a sí misma con un valor menos uno. Esta está frenada porque se llamó a sí misma con un valor menos uno. Esta está en ejecución en este momento, con el número tres. Voy a avanzar un poco más rápido, ¿no? Pim, F5. Pim, F5. Y acá uno más, F5. Fíjense. Esta recibió, esta es la última, recibió el valor cero, ¿no? Este es el último plato que recibió el valor cero. Imprime el número. Pim, que es 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y, ¿qué va a pasar ahora? Acá viene la super magia. ¿Qué va a hacer esta función? Ahí va a retornar. El tema es que la función de arriba no cumple ninguna función, digamos, la de arriba de todo, ¿no? O debería volver a la de arriba. Esta función de acá, va a entrar acá. Es como que esta es la que destraba a todas las de arriba. Sí, van a empezar a salir todos los platos. Fíjense, va a entrar acá adentro. Esta va a retornar, todavía estoy en este plato, que tiene el cero acá. Esta va a retornar cero. Si aprieto F6, ¿qué va a pasar? Va a ir, teóricamente, acá, ¿no? A ver si, no sé si, eh, tendría que poner un sistema, pero bueno, voy a apretar F6. Fíjense, esta se destrabó porque estaba esperando que termine la anterior. O sea, estaban todas trabadas acá, esperando que la anterior termine. Y ahora se van a empezar a destrabar todas. A medida que apriete F6, se van a ir todas estas. Fíjense, F6. Bueno, ahí se fue. Voy a hacer una cosa ahora que no... Vamos a poner acá. System. Este return. ¿Dónde pongo el...? Acá tengo el return. Y, ah, sí. Ah, ya está. No, quiero que... Porque al tener esta línea, el return, no se ve el... La otra... Cómo van saliendo los platos. Exactamente. Vamos a hacer lo siguiente. Nuevo valor. Cuenta regresiva. Cero. Acá ya no me va a dejar poner nada porque... Acá retorna. Acuérdense que el return es para retornar, para volver. O sea, yo no puedo poner algo acá abajo porque no lo va a tomar. Es más, me va a dar un error el compilador. Tengo hola. Fíjense, va a decir... Sí, ya ahí se marcó. Claro. Unreachable code quiere decir... Esta línea no se puede... No se puede llegar a esta línea porque no... Ya hay un retorno arriba. Pensando cómo hacer para... Números uno. Cuenta regresiva. Y este cuenta regresiva. Y este cuenta regresiva. Lo que puedo hacer es... Bueno, puedo ejecutarlo de vuelta así. Para ver si nos podemos dar cuenta. A ver, puedo hacer una pruebita. Ya sé. Ya sé. Estoy haciendo la prueba, eh. Ahora sí creo que la pegué. Y acá lo número es uno. Y acá lo número es uno. Ahí está. Después le vamos a encontrar un mejor nombre al resultado. Pero bueno, ahí agregué, separé lo que quería separar. O sea, acá evalúo cuenta regresiva. Lo imprimo. Y después lo retorno. Bueno, entonces separé en tres para que se pueda frenar acá. Ahora sí. Voy a poner un breakpoint acá. Vamos a hacer una cosa. Fíjense lo que puedo hacer, ¿no? Pongo un breakpoint acá para que el programa avance hasta el momento en que retorna cero. Entonces nos ahorramos todo la patabola de ir hasta ahí. Modo divag, hasta cuenta regresiva. Ahí está. Fíjense. Estoy en el punto crítico. Se fueron acumulando, llamando las funciones. Esto llamó a esta, esta llamó a esta, esta llamó a esta, esta llamó a esta, hasta llamar a esta que retorna cero. Y se imprimió la cuenta regresiva, ¿no? Cada una fue imprimiendo el valor que tenía que imprimir. Ahora, esta última función retorna cero. O sea, es la que destraba todo. Esta va a retornar cero. Y esta que estaba antes, estaba esperando que esta retorne. O sea, estaba esperando que esta retorne un valor. Fíjense que la estaba esperando acá. Entonces, cuando esta retorne cero. Voy a hacer f5. Fíjense que acá retornó a la función que estaba esperando, ¿no? Esta se destrabó. Dice, ah, mirá, ya me retornaron un valor. Un resultado. Y este resultado, ¿cuánto sería? Este resultado, ahora voy a hacer f6. Pero, ¿qué valor tendría acá este resultado que acaba de retornar la anterior? ¿Cuánto retornó la última? Cero, exactamente. Si pongo f6, el resultado es cero. Es como que en orden inverso, ¿no? Se va imprimiendo. O sea, se van como destrabando en orden inverso. Entonces, fíjense. Imprimo. Resultado cero. Fíjense. Avanzó. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y ahora se empiezan a destrabar. Esta retorna el resultado. Voy avanzando. Fíjense. F6. Y ahora, fíjense lo siguiente. Esta función acá estaba trabada esperando que termine la anterior. Si pongo f6, ¿cuánto sería el resultado acá? ¿Cuál es la que estaba esperando que termine? La que termine cero. ¿Qué tenía esa función? La que estaba esperando que termine. La que tenía cero. Uno. Uno. Bien. Uno. Fíjense. Resultado. A ver. Primero. A ver. A ver. Hay un terreno. A ver. Y vos siempre estás retornando cero. ¿No? Eh, claro. Es verdad. Siempre está. Es verdad. Si vos retornaras número, quizás ahí sí te devolvería. Muy bien ahí. Tengo que imprimir número, en realidad. Tengo que imprimir el número. Claro. Pero digo, donde dice return no tenés que poner número, no. Acá en la línea 13. No deberías poner ahí número para que retorne, no. Lo que pasa que... Eh, no. Tengo que poner resultado, que era lo anterior. Que era lo... Vamos a probar. Igual. Puede ser, eh. No, tengo que poner... Porque yo lo que hice fue dividir la función. ¿Te acuerdas que antes tenía return cuenta regresiva? Entonces era la dividí en tres. O sea, guardé el resultado de cuenta regresiva en resultado. O sea, lo que va destrabando las funciones es el cero. Entonces a medida que va retornando cero, se van destrabando. Eh, pero muy bien lo que me dijiste. Fíjense, esto avanza del cinco al cero. Y después, estos son los resultados que tenía en ese momento la función. O sea, que tenía número en ese momento. Exactamente. O sea, esto, para que no se pierdan, es lo mismo que esto. Vamos a poner... O sea, esto que está separado. Esto es vista separada. Es lo mismo que hicimos acá. Cuando hicimos return, cuenta regresiva menos uno. O sea, esto es lo mismo. Nada más que lo separamos para poder visualizarlo. Esto, esto. Para que vayan, lo prueben en sus casas. O sea, ¿se acuerdan que hicimos esto? O sea, esto lo que hace es, cada función imprime el número y llama a la misma función con un número menos uno. Hasta que llega a cero. Y eso hace que se destraben todas las funciones que estaban esperando. Pero como no podíamos visualizar lo que pasaba, lo separamos en esto. O sea, agarramos lo que retorna cuenta regresiva, lo guardamos en una variable. Luego, imprimimos qué valor teníamos en ese momento y retornamos el resultado. O sea, estas tres líneas hacen lo mismo que esta. Nada más que esta hace todo junto. O sea, profe, al final retorna cada valor, o sea, lo fuimos guardando, digamos, en la segunda parte, a ver si entendés. Y va retornando lo que fue guardando. Claro, o sea, vamos a hacer de vuelta. O sea, la última función va a retornar cero. O sea, cuando ya llegó al final, retorna cero. Entonces, ese retorno de cero le va a servir a la anterior para destrabarse. O sea, estaban todas como frenadas acá. Entonces, ese retorno, el cero se va a pasar todo... Es como que se va a pasar el cero para arriba. O sea, la última va a retornar cero. Y se lo va a pasar a la de arriba, a la de arriba, a la de arriba, a la de arriba. Que estaban todas esperando que termine la última. A ver si se puede ver un poco mejor. Vamos de vuelta a esta, que lo van a ver bien. Bueno, voy a poner de vuelta el break con acá. Es un poco complejo esto de visualizar al principio, pero quiero que lo traten de ver. Fíjense. Vamos a ver todos los platos. La última función... Esta es la función con el número uno. Que llamó a número menos uno. Esta es la última. Retorna cero. ¿No? Cuando esta retorne cero, Fíjense. La que estaba esperando va a retornar. O sea, esta estaba esperando que termine esta. Esta retorna y finalmente esta estaba esperando que termine. Y va a retornar este cero. Que retornó esta última. Esta anterior va a retornar el cero que le pasó a la anterior. O sea, todas estas van a ser return cero. Porque ya cumplió el objetivo. O sea, lo que confunde un poco es la impresión esta con lo que termina retornando. O sea, el cero este se va a ir pasando para arriba hasta llegar a la función main. Por eso cuando imprimimos el resultado era cero. Porque el cero es el que se va pasando para arriba. Es como que voy ejecutando funciones. La última retorna cero y destraba a todas las que estaban esperando. O sea, esta, fíjense. Cuando me paro acá, va a retornar un cero. Si avanzo un cachito, a ver, la macana que no me va, a ver si le pongo un brecon ahí. O sea, esta, este return cero, va a hacer que vuelva acá. A la anterior, ¿no? Que tenía el número uno ahí. Fíjense. Hago F6, F5. Y ahí se fue esta. Esta es la de uno. Pero esto es el cero que le pasó a la otra. Este es el return cero de la otra. Y así sucesivamente. F5. Bueno, ahí se fue. Pero cada una va a ir frenando en ese punto. Voy a volver a la anterior. Que es la que puedo frenar. Pip. En realidad, para que no se mareen, sería como último retorno, sería. Último retorno. Último retorno. Ahí está. Vamos de vuelta acá. Ponemos ahora el peón ahí. Piqui. Fíjense. Esta es la última, ¿no? Se fueron llamando encadenadamente. Hasta que la última dice, che, mirá. Retorno cero. Y esta está esperando, fíjense. Está esperando que termine esta. Entonces, cuando esta avanza un cachito más, se va a ir este platito y va a volver acá. O sea, fíjense. Fíjate. Esta retorna cero. Entonces, cuando vuelvas acá, ¿qué vas a tener en último retorno? ¿Qué valor vas a tener ahí? Cero. ¿Por qué? Porque esta retorna cero. Que es la última. Entonces, acá, fíjate. F6. Bueno, en F5 tenía apretado. Voy de vuelta. No tenía breakpoint ahí. Es medio complicado de frenar. Es como un caballo esto que se escapa y no... Ahí va. Ahora sí. Voy a poner un breakpoint ahí. Ahora sí. Esta retorna cero. Último retorno. Acá voy a tener un cero, ¿no? Cero. Imprimo el cero. Acá voy a retornar. Perdón. Acá es imprimir. No, está bien. Último retorno, en realidad... Perdón. Número. Así tienen toda la información. Último retorno. Ahora sí. Ahora con esto tienen... Tienen toda la papa ahí. Vamos a ver de vuelta. Titi. Cuenta regresiva. Avanzamos hasta ahí. Punto crítico. Esta retorna cero. Vamos a avanzar un toque más. Run. Seis. Ahí está. Último retorno. ¿Cuánto va a tener? Cero, ¿no? Que es lo que le retornó al anterior. Ahí tienen el cero. Imprimo el número actual. ¿Cuánto sería el número actual en esta? El número que tenía. La última. Uno. Y el paso anterior era uno. El número actual, uno. Último retorno. ¿Cuánto es lo que le retornó a la última? ¿Cuánto es lo que le retornó a la última? Cero. Cero. Ay, Dios. No, ahí se uno. Último retorno. Me falta ahí. Pasa que pusiste el número. La madre. El show no se deja vislumbrar. Ahí va. Voy a avanzar de vuelta hasta el punto crítico. Y ahora voy a poner un blackpoint ahí. En zoom. Perdón, ¿eh? No me gusta. Punto crítico. Saco este blackpoint así avanzamos rápido. Ya terminamos, ¿eh? No se desesperen. Ya van a comer. Ahora sí. Cinco. Ahora sí. Último retorno. Número actual, uno. Último retorno, cero. Y ahora voy a retornar el último retorno. El cero. Es lo que voy retornando para las siguientes, ¿no? Ahora avanzo, uno. Esta, fíjense. Siempre la madre de todo es esto. O sea, esta. Estaba esperando que termine la anterior. Y ahora finalmente terminó. O sea, retornó el cero. Entonces voy a avanzar un paso más. Fíjense. ¿Cuánto voy a tener en último retorno acá? Cero, ¿no? Siempre cero voy a tener. Es como que el cero se va pasando para arriba. Sí, de plato en plato. Se va pasando el cero para arriba. Y hasta que se llega hasta arriba de todo. Es como una burbuja, ¿no? El cero sería como una burbuja que se va pasando en todos los platos para arriba. O sea, estaban esperando todos que termine. La última terminó. Llegó a cero. Se pasa todo el cero para arriba. Entonces es lo que expresa esto acá. Fíjense. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cero. Número actual uno. El último plato. Último retorno cero. Número actual dos. Tres, cuatro, cinco. O sea, acá la inversa, ¿no? De cinco a cero. Y estos son como los platos, en realidad. Acá podríamos haber puesto plato, ¿no? ¿Sí? ¿Se vio? ¿Más o menos? ¿Sí? Sí. Se puede tornar un poco confuso, pero sí. Bueno, con estos datos, traten de hacer, además de los ejercicios de funciones, es el, la, un factorial. O sea, un factorial, ¿saben cómo es? ¿Cómo se define un factorial? Era, era, n, eh. Es el producto de. Exacto, es el producto de, por ejemplo, el factorial de cinco, es cinco por cuatro, por tres, por dos, por uno. Cuatro por tres, por uno. Exacto. Entonces, de la misma forma, teniendo una condición de corte, y sabiendo que tienen que ir multiplicando los números que, o sea, cada plato tiene que agarrar al número anterior y multiplicarle, el, o sea, cada plato se tiene que ir pasando un número menor, un valor menos uno, y multiplicarlo al anterior, traten de hacer, con esos datos, el factorial. Y hay otro ejercicio que es la potenciación. O sea, hacer un programa recursivo que hagan, no sé, dos a la quinta. Dos a la quinta, que es dos por dos por dos por dos por dos. O sea, esos tres ejercicios, funciones, las funciones esas que les di, la, eh, factorial recursivo, y potenciación recursiva. Y si quieren un plus, traten de hacer el factorial y la potenciación iterativa, iterativas con un for, ¿no? Como veníamos haciendo. Ahí está. Y bueno, eso es todo. Había más temas para hoy, pero parece que estuvo bien. Profe, y hacemos los ejercicios y, como, o sea, a dónde los ponemos. Hágalo para, eh, hágalo para ustedes, y los vemos la clase que viene. O sea, alguien, si, algún valiente, puede presentar cómo lo hizo y disculpa. Factorial y. Factorial y potenciación. O sea, una función que reciba una base, por ejemplo, dos, tres, cuatro, cinco, y una potencia, eh, por ejemplo, tres, cuatro, cinco al cubo, etc. Entonces, en base a esos dos datos, que te dé, eh, dos al cubo, cuatro a la quinta, lo que vos quieras. O sea, una función que reciba dos valores, base y potencia. O sea. Sí. Base y potencia. Bueno, bárbaro. Excelente. ¿Eso en el foro lo tenemos? Sí, en el foro tienen las funciones que les di, y les voy a agregar estos dos. Es más, les voy a poner acá. Ya se los agrego, fíjense. Profe, ¿puede pasar el link del foro de esa parte? Porque no lo encontré. ¿Estás inscrito en el curso? No, sí, sí. Estoy inscrito, pero lo volví a buscar ahora y no lo encontré. A veces, a veces te tenés que desloguear y loguear y te vuelve a aparecer. Eso puede pasar. Crayera. Acá, este tiene que ser, IFTS 2022. Es verdad eso, te tenés que desloguear y loguear porque vence la sesión. A mí lo que me pasa es que no me deja entrar. Me dice que el usuario es incorrecto, siendo que siempre usé el mismo. Y al Browksi sí puedo entrar sin problema. ¿A cuál? ¿Al foro no podés entrar? Al foro, sí. Sí, ya igual te escribí un mail al foro detallando qué es lo que sucede. Ajá. Dale. Y cuando ponía para recuperar contraseña o para crear otro usuario, me aparecía de que el usuario es inexistente, pero a la hora de registrarme en el foro, me aparece que el mail ya está registrado. Lo que pasa es que cuando te, debería ser automático el, o sea, cuando te registrás al curso, es automático lo del foro. No sé que haya algún problema raro, como que se haya registrado otro, como que no tenés que entrar, viste, al foro. Es como que si vos entrás al Browksi deberías tener ya esta entrada en el foro. No aparece, ¿no? Claro, no, no me aparece. No. ¿Y te aparece el curso anterior o ninguno te aparece? El foro del curso anterior tampoco me aparece. Ah, claro. Debe haber algún tema raro ahí. ¿A todos les aparece el foro o no? ¿A los demás les aparece el foro? Sí, yo hice eso y me apareció. Sí, sí, a mí me aparece también. Sí, debe haber algún problema. Ahí lo revisamos, a ver qué estaba pensando. Sí, lo revisamos, a ver qué puede ser. Dale, gracias. Genial. Bueno, y entonces acá en el foro les voy a poner nuevo tópico, clase 2, ejercicios adicionales, hacer el factorial recursivo y potencia recursiva. Función que dada una base y un exponente, calcule el valor de la base elevada al exponente. Ejemplo. Ejemplo. Una cosa así. Ahí está, ahí probé desde otro browser y se puede. Ah, buenísimo, excelente. El problema es con el Brave. Ah, puede haber algún tema ahí. Bien ahí. Sí. Bueno, ahí está. Tener potencia. ¿Qué le pueden poner un long para que sea más? Ahora sí. Bueno, genial. Ya tienen todo ahí para entretenerse. Bueno, genial. Así que nos vemos en la próxima clase. Va a estar más interesante porque te vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, hoy tenía para ver si llegamos. Palíndromos, por ejemplo, a uno que es para el tema de palíndromos, ¿no? Un palíndromo que es una palabra capicúa, etcétera. Así que bueno. Prefe, una pregunta. Todo esto, lo de la presentación que estás haciendo, ¿lo vas a dejar en el aula virtual? Sí, hoy, ¿saben que entré al aula? ¿Lucas, estás por ahí o no? ¿Lucas? Se quedó dormido. No, 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 por favor, todavía no me dormí. ¿Sabés que entré al... No sé si el campus está activado todavía o no? No sé si tenemos curso o no. Debería. No te... A ver. A ver si... Ah, es este, ¿no? A ver, 32. 2020. Ah, está bien. Ah, a ver. 2020. Si no, ahora te paso el... Sí. El link de la materia. Dale. Porque si no, el material lo tienen acá también. Lo tienen en... En la primera clase. Bienvenidos. Acá tienen el... El drive. Donde se van a poner todos los slides. El canal de YouTube. Y el link a las clases. Eso tiene los tres links acá. En el bienvenido. Ahí te pasa el tato. Ah, delicia. Genial. Igual fíjate, no vaya a ser cosa que no... Que no te deja entrar o lo que sea. A ver... Ah, este es el de... Pero este es el de... Ah, queda todo lo... Ese es el del link de estado. Exacto. No, es el de este año. Es el de este año. Pero, ¿qué hicimos? Como muchos profes... No sé, les duele la mano y son vagos. Copié y pegué todo el contenido anterior. Cosa de que... Después el docente puede ver de esto me sirve. Para que no te quede la materia pelada, digamos. Qué joya. 16, 14, 2. Genial, ahí está. Sí, sí, tranqui. Dice 2021, pero no. Ah, listo. ¿Qué le pongo acá? Bien, 20. Ahí está. Así no me... Ah, dale. Por las dos. Bueno, sí. Bueno, genial. Así que vean todos estos videos y nos vemos directamente en... en cuatro meses, ¿no? En febrero, en marzo. En marzo. Sí, señor Profe. Gracias. Que ahí está la vagonería full. Así que, bueno. Bueno, este... Nos vemos en la próxima virtual también. Así que... Nos vemos por acá. Bueno... Espectacular, Profe. Gracias, chicos. Bueno, muchas gracias. Chao. 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 Chao.